Carrier Ahí está, vamos allá Y listo Buenas tardes, me he perdido mucho No, no, a ver Te perdiste la parte donde estuvimos viendo los resúmenes de la Kings League Si eso no te interesa, pues no te perdiste nada Porque acabo de abrir ahora mismo lo que y el modo carrero O sea, no hicimos absolutamente nada Seguí tu consejo de tomar un PLM después de Nochevieja Y funciona de puta madre, hermano Bien, Keke Bien, joder Bien, hombre, bien Vale, ¿cómo lo dejamos ayer? Pues empezando la temporada Sin más Vale, Gaspy Campos que quiere jugar Gaspy Campos, normal, que quiera jugar ¿Qué pasa, Pepi? Tuve amigos trabajando en los festivales en Doha Y estaban deseando venirse Sobre todo por comer aquí en España Pues normal Pues normal Los entiendo y los comprendo, macho Los entiendo y los comprendo Bueno Partido contra el Elche, eh, amigos Un recién descendiu Que juega con 5 atrás A ver qué nos encontramos aquí De hecho el Elche Nos ventiló a Bamba El Elche, ¿no? No, le vendimos a Rivera Al Elche Pero, entonces, ¿quién nos levantó a Bamba? Con el clausulazo Alguien nos levantó a Bamba Y no me acuerdo quién Gaspy Yedec en el FIFA Lo cambiaste tú No, no, lo cambié yo Lo cambié yo Le modifiqué la posición Porque necesitábamos delanteros Entonces Le modifiqué la posición yo Primera intervención, gente Si tira un buen desmarque El Washington Santos Puede ser gol Bueno, bueno Esa recuperación No me gustó nada Así que a simulación Ficha a Robin Loz Qué va, hombre Que el objetivo es subir, oh El objetivo es subir Dios Acabo de fichar A Di María A Xarawi Y a no sé quién más Y dícesme que fiche a Robin Loz Estás de rigurosa coña, eh Balón al 9 Uf, qué paradón ¿Has fichado a Brañes El Motosierras? No, 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 no ¿No será capaz de Di María De ganar al Puskas? Hombre, no lo creo No lo creo porque No y él su cometido Está jugando de De interior por la derecha Digamos Trae al Tony Sarabia Uf No creo que quiera venir El Tony Sarabia, eh No creo que quiera venir Es que Tenéis que tener en cuenta Que pusimos en la dificultad El rollo de Que sean negociaciones Realistas Y Muchos jugadores Si no estás en primera Ni siquiera quieren negociar contigo Tenemos a Cristiano Ronaldo Libre Muerto de asco Sin fichar por ningún equipo Y no nos quieren Ni negociar Ni escuchar Ni nada Venga, tenemos otra buena contra Lo que pasa es que estos Quédense con 3 ahí atrás Hostia, qué control Me cago Un 10 Para, 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 para Para Moleiro Ya lo fichó No sé quién Pagó una talega De la hostia por él No seas tú el que robaste El balón de Villa, eh No, 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 no De verdad que no Pero sí que vi una captura De alguien que lo puso en Instagram En plan en stories El balón en su casa En el salón de casa O algo así Digo yo Pero la peña La peña está mal Del tarro El opin No entiendo por qué No te deja negociar Con Cristiano Porque yo le fiché Para un equipo de cuarta Pues no me deja Por eso Porque puse El tema de que Las negociaciones Sean Eh No sé cómo Oye la palabra Riguroses Exhaustives O no sé cómo cojones Era la palabra que te ponía Pero vamos Que no puedes negociar Y que no te deja O sea, no Es que ni se lo piensa Vamos Vega Dios, qué paradón Tu puta madre Va, va, va Tiene que ser gol esto, eh Es gol seguro Dios Va Fideo Uy, qué paradón Uy, qué paradón Al Fideuá Dios ¿Viste el estatuto Que le hicieron a Villanlangreo? En persona todavía no En persona todavía no Y mira que Que salía a correr y tal Y no No la vi todavía no Ya lo de Sí, sí Que el balón y tal Que lo ventilaron Eh, lo no Creo que quiera volver Este gallo Que han pasado en la capital Del Principado, ¿no? Arribas No, es si Es si no marchó Para México O para Casa Dios O por ahí O era propietario De un equipo en México O en casa La puta que lo parió Sí señor, Vega Qué jugadina del flaco, eh Asistencia de Fideo, eh Vamos a hacer cambios Venga Fideo Estás jugando muy bien Pero hay que dosificarte Entra Torre Metemos a Satanawi Metemos a Gaspi arriba Por Guacho Vamos y descanso a André Entra Este y también Pedrín O metemos al Messi Catari Vamos a meter al Messi Catari Venga Vamos a meter al Messi Catari Anda A ver si espabila De una puta vez Ficha Montoro 75 de media Es medio Pero, a ver Que ahora no tenemos mercado Pedallo Ahora está el mercado cerrado Y ahora no tenemos que En mente fichar Tenemos en mente Llegar a Enero Líderes Líderes ¿Sabes? Lo que es líderes Quiero estar líder Está complicado Está complicado Pero bueno Mira que fútbol Por Dios Si no se hacen ni los cambios Así Cuidado, cuidado, cuidado Por favor Que no pase la de siempre Bien Memo, bien Paradón Ya pensé que iba a pasar La de siempre Bien Memo, bien Paradón Minuto 85 No salimos Ya no salimos del área Déjame intervenir Vamos a hacer una intervención Ahí vamos con Gaspi Tenemos al Messi Catari Delante Ya quedó medio atolondrado Cámbiala toda Esa es Por banda Joder, joder Guillermo Hijo, que pase Bueno, la tiraste fuera a posta Para ganar Me sirve Guillermo 15.000 de IQ Vamos 0-1 de Che Victoria Victoria importantísima Victoria importantísima Esta, eh Un recién descendido Fuera de casa Eh El opibete ya El opibete ya Juvenil que quiere marcharse Andrés Rojas Quien de Andrés Rojas A ver Tú, Guajín No, hombre, no Habrá que subirte al primer equipo Anda Luego ya veremos Qué hacemos contigo Con su puta madre Y ahora dirá Ah, era mi sueño Me ha decepcionado mucho No jugar Tío, pero si jugaste Oh Lo que pasa es que entras Hasta el final Pero jugaste Gaspi, coño Yo subí al Sporting A primera Y el primer año En primera Fiché a Pedri Dios Mucho dinero, tú Partido contra el Leganés Partido contra el Leganés No te digo yo Soñaba con este día Ya, ya Después de amenazarme Con quemar Chaves, eh Vamos a ponerte En transferibles Anda O sea, en cedibles Antonio Rojas Porque si no Mira qué pila delanteros, eh Mira qué pila delanteros ¿Dónde está el Antonio Rojas este? A ver Antonio Rojas Demuestra gran potencial, eh Hostia Cuidado, eh Demuestra gran potencial El Wajin Este hay que cederlo, tío Pa' que estalle A ver cómo va el desarrollo Vamos a echar una revisada rápida El Memo Choa Bajó un punto de media El Memo Cubano subió uno Block subió uno Pichu bajó dos Dieguín Cinco de pierna mala Vale Pues ahora ya Te equilibramos Cote Bajó un puntín también Brooks Se mantiene Jordi Pola subió uno Mujahid subió dos Dios Menudo animal, eh Mujahid, eh El Cali bajó otro Castillo 69 de valoración Y a fuego Como un avión Castillo, eh 17 años Lille Rosas Se mantiene Figueredo Subió uno Cuidado Varane Se mantiene Taylor Subió uno El Yankee, eh El de metro 94 con 16 años Cuidado, eh Grajerina Grajerina se mantiene Laurent ya subió un punto, eh Otro máquina Esti Andrés se mantiene Pedrín subió uno Pierna mala ya tiene cinco Perfecto, Pedrín Ahora te equilibro y haces lo que quieras Satanaui Satanaui Se mantiene El Rojas Esti Subió Pablo Torres Se mantiene No está tirando mucho Acosta se mantiene Velázquez subió uno El Fideo subió uno El Fideo subió uno Con 35 años Y se la pela Jordan Subió tres En la sesión Cuidado Queipiño subió dos Con la sesión Nacho Méndez subió dos Están trabajando esta gente Gomis cuatro puntos arriba Con la sesión Trabanco uno Morilla ninguno El Messi y Catari Sigue entrenando aquí Esti Guajín que Esti el Orellán Esti que cederlo tío Esti que cederlo Porque se nos va a joder si no Gaspi Campos se mantiene Uy Gaspi tío Hay que ponerte a entrenar Esa pierna mala O No El rendimiento ofensivo Lo primero Venga Vega Se mantiene Vamos a ponerlo No se mantiene No subió dos Subió dos Vega 83 de media Y el Guacho se mantiene Vamos a ponerlo ya también En equilibrado Para que siga evolucionando Han Jong-un Nada Noel Nada Ortiz Nada Santa María Nada Y unos tres puntos Subió chaval Subió tres puntardos Milovanovich Hostia Cuidado Cuidado Feliz año Hugo El icono que hiciste ayer Que era de tres elecciones Si Me salió Cafu Campbell Y Beckham Y cogió a Cafu Porque era el más caro Y bueno Porque lo pidió el chat La verdad Partido contra el Leganés Buen partido Este importante Orellana es Dios Bro 68 de media Con 16 años Si si Pero Hay que Mejorarlo Tien que entrenar Estoy intentando hacer UMCO Para ponerlo a funcionar aquí Pero Vamos a tener que tomar Decisiones en enero Me parece a mi Hostia cote La que me acabes de preparar A ver como empieza la temporada Aquí La segunda Sí si La segunda Ponchi La segunda Si señor Uy que buena jugada esta Como me está gustando Guacho Tírate un desmarque Por delante De ese pibe Omerú O chaval Menudo animal Bien Guachín Bien Traballado Bien Pech Ah Va El fideo El fideo Impón respeto Ahí Bien Guillermo Bien Aquí ni la pasaste No lo sabes Pero no pasa nada Bien Guillermo Tienes que buscar El sustituto de cote Que está bajando Sí A ver Tenemos a Diego Sánchez No sé si será Ole Que juega Dina del fideo El fideo Haciendo travesuras En la banda El fideo Lo visteis Por el movimiento Diría que fue una elástica Por el movimiento Pero Uy 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 que paradón Su puta madre Nada El fideo jugará sobrado Que lo pillaste libre Sí sí Estaba libre Fideo y Saragüe Libres los dos Si no No puedo ficharlo nunca Al fideo No no Es que si no No tenemos dinero Si tenemos 10 millones Nada más Otro que gusta más El barro que un tonto Un lápiz ¿Quién? ¿Quién? ¿De la IC? ¿Hugo Novoa? ¿Que quiere marchar Para allá también O para el Depor El Depor jugando la Champions En año y medio Saragüe hace años Era tremendo Sí sí Era muy bueno Pero bueno Y otro de estos Que pegó una explotada Hizo un año y medio Y De hecho Siempre tenía 5 de skills En el FIFA Y este tiene 4 Ay Fidewa Qué buena Brooks Vamos Vamos guachín Vamos pelo Me cago Me cago en su puta madre Qué paradón Chaval Bien Pitu El Pitu está tranquilo Vamos a buscar a Brooks Vamos Brooks Tenía que haber tirado Con Di María Y para donde fuera Pero no me pasa nada Este lo quiere el Racing Pero joder Hay más equipos en segunda Y en primera detrás Bueno Tenemos el equipo físicamente Sorprendentemente Muy bien Me sorprende gratamente Ver que Di María En pretemporada No se aguantaba En una parte Y gracias Ahora parece que mejoró No sé O corre menos O dosifica más Pero La verdad que Físicamente Parece que Aguanta Grande Raúl Es y Raiz Grande Muchas gracias Y bienvenidos Ay qué simple Viva el Mati Grande gracias Raúl Bueno Estamos metiendo Leganés atrás Solo falta Rubricar Solo falta Rubricar Un golín Y ya está Pero hay que hacerlo Hostia Bien Memo Están cansados Un poco Santos Vamos a quitar a Santos Vamos a meter a Gaspi Y Vamos a dar ahí ya La entrada A A Saragui Por el fideo Venga Vamos a meter A Saragui Tiene 86 de ritmo De lo malo Y André Vamos a meter aquí Al Laurentesti Que cuidado Este fulano Cuidado Cuidado con él Oye luego ¿Qué hace Cholak Dándole me gusta a esto? El Cholak Que si Y el del Getafe Está calentándose Lo que pasa es que no sé El de Porcon Que Tim Pensaba Pagar ya la peña La verdad Pero Velázquez está también Un poco cansado Vamos a quitarlo Metemos a El Messi Katari Y a ver Qué pasa Venga Hombre Un goling Por Dios Un goling Hombre Que los tenemos Joder Venga Venga Saragui Venga Que te pusiste El 23 Y es el jugón Del equipo Manin Verás Hay contra Hay contra buena Hay contra buena Venga Saragui Venga Saragui Venga Saragui Dale Velázquez Joder El homerúo Este Y tú Con tu corre Sacamos Sacamos Si señor Si señor Claro que sacamos Bien El Messi Katari Con el 10 Aquí Uff Aspi Campos Cómo la buscaste Perro Pablo Torre En dos temporales Será buenísimo A ver A ver Hay que confiar A ver Busca a Brooks Tío Vamos Brooks Tanque Pedro Qué buena Paradón O fuera Ay qué putada Macho Qué putada Dios Bueno Empatamos Tíos Ay Dios Cómo me jode Diez tiros O sea Diez tiros a uno Macho Es que los reventamos Los reventamos De verdad El mejor de ellos Fue el portero Joder Cago en la puta Qué pena Qué pena Tío La tuvimos ahí La tuvimos Macho La tuvimos ahí Dios Hostia Derby Hostia Derby Oferta de cesión Por rojas El Orlando City Me parece estupendo Cesión Con noción a compra Los cojones Cesión normal Dos años Y afoguearse MCO Defensa central Y lateral derecho Puedo jugar de lo que quieras Este gallo Puedo jugar de lo que quieras Peña Ay derby Voy a echar un meo Y vuelvo Voy Echo un meo Vuelvo Y ya está ¿Vale? Listo Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómoas? ¿Cómoas? Puedo jugar de lo que quieras Y ya está ¿Cúripe o no? Puedo jugar de lo que quieras Y ya está Más Tengo Bueno, vamos allá Vamos allá, vamos allá, hostia Vamos allá, ¿eh? ¿Cómo afrontas el próximo partido? Estamos preparados, joder Vamos El equipo ha encadenado resultados muy dispares en los últimos encuentros Como manera, ¿cuál es tu reacción ante un estado de forma tan irregular? ¿Pero qué dices, hombre? Joder, puta ¿Por qué me pregunten siempre eso, coño? Pejilla, no Folgado, no ¿Cómo motivas a tus jugadores para que den el 100%? Pues poniéndolos a leer twitters de Lopi No, no Todos los partidos son igual de importantes Todos Voy a poner un tuit avisando ahora de que vamos a... Ah, tal, venga Derby Agradezco los retuits, ¿eh? Ya lo sabéis Nada, este se juega Además, 10 puntos y 11 puntos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado 23 de septiembre del 2023 Dios, sí, sí Siempre van los mismos periodistas, FSR Mira, chaval ¿Cómo está la calle? Me cago en la puta que lo parió Cuidado 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 que llenen el estadio esta gente hoy Qué casualidad Lloviendo Tía Hostia 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 Estadión Europa Cuidado, chat Cuidado ¿Por qué pusieron el 99 al Wajin, este, tío? Este Wajin, ¿por qué el único que lleva dorsal lleva el 99? ¿Quién esi? ¿Quién esio? ¿Quién esio? ¿Quién esio? Ninguno lleva dorsal menos el Wajin, así que llevaba el 99 No sé por qué No sé por qué Madre mía Pitardo, Abelardo, concentrado, ¿eh? Sintiendo como llueve sobre su poco poblada cabeza Ahí van los Wajinos Corriendo rápido Bien, Guillermazo, Choa, ¿eh? Bien, Memazo, bien Bien, Memazo Bien ahí, bien ahí Bien ahí Vamos Mira el fideo, chaval La concha de tu madre La concha de tu madre Dale, boludo Que mira, bobo, bobo ¿Qué miras? El Opi, ¿te ves trotando por la Kings League? Hombre Hombre, a predicción Venga, os ponemos la predicción Sí, señor Venga, predicción rápida, ¿eh? Tenéis que votar rápido Sporting Empate Oviedo 30 segundos De predicción 30 segundos de predicción Predicción express Podéis jugaros los yellow points Podéis intentar sacar ahí Profit del partido 30 segundos Predicción fugaz O te lo juegas O se va O te lo juegas O se va Ya no me acordaba De las predicciones, tío Vamos allá Arranca el partido En el Carlos Dardier Saca el Real Oviedo Estilo jugamos entero, ¿eh? Estilo ya sabéis Que son de los pocos Que jugamos enteros ¡Qué buena recuperación! ¡Ay, cómo te estompearon, Vega! ¡Cómo te estompearon ahí! ¡Uy, se la juega, eh! Es nuestra, es nuestra, Cote ¡Cote! Cote, balón un poquitín mejor pasado ¡Hombre! ¡Está ves Solu! Vamos, Mujay Bien Sí, hombre Bien, Brooks ¿Qué? ¿Qué? Mujay, bien, bien Dios, ¿qué hizo ahí? Hizo ahí un Un estuérzo ¡Dai, Cote! ¡Dai, dai, dai! ¡Tira de ahí! ¡Tira de ahí! ¡Aguacho! Está muy lejos Va, Cote, va Bien, Cote Bien ¡Fuego! Joder, me ha hecho un peli más fuerte ¡Oh, Cote! ¡Cote, por Dios! Igual tenéis razón en lo de Que Cote está un poco ya con la flecha para abajo Buena, Brooks Buena, Brooks Cámbiala toda Eso es ¡Vamos, Guillermo! Tranquilo Tira de ella, eso es Venga, tienes al fideo Dale fideo Tú por encima ¡Vamos, Vega! Salió el caño Pero no fue quien a pasar él El caño pasó O sea, el balón pasó Pero el jugador no fue quien a A gestionarse el hueco ahí ¡Qué buena! Joder Bien, Pedrín Está siendo el partido intenso Balones disputados Arriba, Cote Arriba, Cote No, hombre, no, Cote No falles Bien, Cote, bien Hostia, tú Vaya venta aquí al Memín ¡Fuego! Eso es Bien, guacho Oye, oye ¿Qué pasa? Intensidad Oh Bien, Cote, bien ¿Cómo que falta? Pedazo de mierda ¿Cómo que falta? Pedazo de mierda ¿Cómo que falta? Hombre ¿Cómo que falta? Joder, ya empezamos Hostia Siempre igual Coño, siempre igual La falta de mierda Hombre ¿Qué falta? Ni qué falta Joder Mira qué entrada Con los tacos por delante Eso nada Y saca el pan encima Tócame los cojones Empezamos, hombre Empezamos Hostia Con los arbitrajes De los cojones Una puta que te parió No te ha entrando Un juego el fideo Y eso no me gusta Tira, 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 tira Me cago en tu puta madre Vaya pase de mierda André Dios, qué mierda De primera parte Me cago en su puta madre ¿Qué pasa? Pablo Quería votar empate Y voté voyedo Real Sporting te quiero Saludos desde Córdoba Guaje En el sur Bancamos al Sporting siempre Grande Víctor Arbitro ladrón Qué fácil de evitar al Sporting Es que siempre igual Di María ¿Veis? No está entrando un mal día en la oficina Para el fideo Vamos fideuá Vamos fideuá Joder Venga guajín Venga guajín Necesitamos la magia del fideo Si no estamos jodidos Dios Venga va Puta madre Nos cuesta dar pases aquí Una barbaridad Bien 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 Mujaid Bien fidein Bien fidein Buena abertura Vamos Dale Guillermo Dale Guillermo Hay que ponerla dulce Si hombre fideo No creo que lo vayas a hacer ¿No? Mierda 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 Tiene que haberlo Haber ferruchado con el fideo Páralo 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 Qué buena coño Brux No fáis mojáis Fuera juego Joder Bien Guillermo Que falla aquel Debajo la portería Vamos fideuá Vamos fideuá Una de La última carrera Va No te pido otra Y ahora ponla dulce Puta madre No llegó chaval el pelo Dios Bacote Bacote va Dios Cómo corre rozada Cómo que rozada Cago en su puta madre Rozada No unye El El que tiene padrura De fotoperfilo Me cago en yechar Pero bueno Arbitro Velázquez pide cambio Venga 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 La madre de Di María Ya decía año La madre de Di María Como diría Este del chiringuito Y Argentina No No me jodas Que cojones Acaba de pasar aquí Que cojones Acaba de pasar aquí Pero que saque yesi chaval Pero que saque yesi chaval Pero que faes porteru Pero que fae Pero que fae Meca Meca Se bugueó Esta mierda chaval Pero que hizo Pero que mierda fue esa Tío Pero porque hacen esas cosas Tío El juego Joder Hombre No me toques los huevos Porque te inventas esa mierda De fallo Macho Que sentiu tian En que puta historia De la vida real Va a hacer un Portero esa mierda De saque Joder Venga No me toques los cojones Es que me jode De verdad Me jode Macho Me jode Me jode Más no jode Me macho Madre mía Ay Dios Tío Vaya chine Es que no tiene sentido Joder Tienes a un pavo delante Doy al botón de sacar Y saca en diagonal A otra ruqueta más lejos Bueno pues estupendo Pues estupendo Es que de verdad Estupendo Mira hice lo mismo ahora Y mira como saco No te jode Ahora ya Claro Puta madre Corre 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 Ay se queda parado Visteis lo que acaba de hacer el Muhaiz Se queda parado Esto no tiene ningún puto sentido No esto no tiene ningún puto sentido No esto no tiene ningún puto sentido Que fae Mira 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 Va corriendo y Que fae Que da un espasmo Que da un espasmo El puto retrasado Que queda un espasmo Y queda parado Pero vamos a ver A mi explícame Que fae Este pavo A mi explícame Que cojones fae Este pavo Mira el Muhaizzo Mira elu Mira elu Mira elu Va corriendo Y mira mira Y mira mira Que fae Pero que fae Pero que fae Joder Hostia tío Es que no me jodas macho Vaya dos goles Que se inventa el juego Por dos errores Del puto juego en si O sea uno mando a dar un pase Y dale al rival de frente Y en otro En un balón largo Quedas en defensa bugueado Pues lo tomas por culo Hombre Tócame los huevos Y ahora cámbiame de jugador Y píllame otro Que tal Esto es para gilipollas Que basura tío De verdad eh 5-0 Me cago en la puta Mira para ello 3 goles en un minuto Chaval Bueno estoy el colmo De la Estoy el colmo De lo chiflao 3 goles en un minuto 3 goles en un minuto Escucha 3 goles en un minuto Pero Pero que Que cojones te fumaste A Sports Que cojones te fumaste 3 goles en un minuto Una verdadera historia Del fútbol Verdadera historia del fútbol Esto La verdadera historia del fútbol Ya meter goles Estoy el récord Estoy el récord Ya os lo digo yo Algún tipo de récord Tiene que ser O sea 3 goles en un minuto En 60 segundos Da tiempo Que te metan gol Sacar de medio Que te metan gol Que te metan gol Sacar de medio Y que te metan otro gol Y a tomar por culo Y a tomar por culo Y a tomar por culo Ya está Ya está Manita 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 de realidad Ya está Acuerdo para la cesión Hostia tío No me jodas tío Di que 3 goles en un minuto El Opie haciendo un modo de manager Hiperrealista El FIFA Dos puntos Sujétame el cubata Vao No me jodas tronco 64 88 A ver Igual va al espalgo Josep Soria Mexicano Agustín Figueroa Hostia tío De verdad La puta madre Que lo parió Es que lleve coña Es que lleve puta coña Los goles El primero Doy al de sacar Tiene un tío delante Saca torcido Y dale a un random Que lo meta por tría vacía El segundo Balón en largo Va al defensa A ponerse pareado al delantero Y pega ahí un espasmo Y queda parado Y el resto ya son historia Madre mía tío Madre mía tío Bandeja de entrada A ver Informe sobre el filial A ver A ver Vidal Mejorando 66 Subió 1 Subiste 2 Subiste 1 Cornejo ¿Tú qué hielo que estás haciendo con tu vida? Ah, cambiar a MCD Vale, vale, vale Torres Subiste 1 Tú ya estás ahí En 67 Fernández Este igual lo subo al primer equipo Y Lucedo Sí Subió al primer equipo a Fernández Y a Cedelo Subiste 1 Subiste 1 Subiste 1 Subiste 1 Subiste 1 Subiste 1 Estás entrenando Subiste 1 Puntín Ya estás en alto Y subiste 1 Puntín Así que vamos a cambiarte esto Ah, no Estás modificándote a delantero Vale Vale Ramón Martínez Hay que subirte Eses filigranes Oh, gallo Bueno Subimos esto La presión Navarrete 5 de Filigrana Vamos a cambiarte A subir Pierna mala Bueno Subió 1 Puntín También Y este Porteru Pues igual lo subimos dentro de poco También, eh Al Pepín Vidal Igual ya es sustituto del memo, eh No digo nada Y lo digo todo No digo nada Y lo digo todo Cuando llegue el entreno Simular desde fuera No desde dentro Cuando llegue el entreno Simular desde fuera No desde dentro ¿Qué? No entiendo Pasharu O sea, los entrenamientos Ya los tengo hechos todos Para que solo sea simular No sé lo que Lo que te refieres Bueno, partido contra el Girona Otro recién descendido A ver si paga los platos rotos el Girona A ver si paga los platos rotos el Girona O si nos meto otra pana Con Stuani ahí, eh Cuidado Y se la pela Por dentro Alfi de Gua Hombre, busca alfi de Gua Que lo tenéis ahí solo Joder Cachopo Vega ¿Qué, oh? Mira, mucho tocar ahí Mucho amasar Pero acaba tirando Pedro Desde fuera del área Tuvo que tirar Pedrín Desde fuera del área Sí, pero no puedes dar a saltar Tienes que simularlo Según te vayan llegando Pero desde el menú principal O sea, no puedo poner que se salten Yo tengo puesto que no me salgan Lo de los entrenamientos ¿Qué? Que no funciona si no Sí, hombre, sí que funciona Joder, sí Si están mejorando los jugadores ¿Cómo no van a mejorar? ¿Cómo no van a funcionar? Bueno, ahora lo miramos Pero yo creo que funcionen O igual estoy haciéndolo mal No lo sé No lo sé Lo desconozco Si funciona, ¿no? Es que a mí extrañaría Que no funcionara, la verdad O sea, yo lo que hice fue Dí al triángulo Puse lo de Saltar los entrenamientos Y ya está ¿Qué tan en rojo? Fija Físicamente No, hombre A ver físicamente Para, para Ya la está tirando, tío No me jodas Sí, ya la está tirando Creo Ay, tío Joder Que desde ahí la tirábamos Hostia La soltura Y esas mierdes Ah, bueno Eso ahí ya Pero será porque Para eso hay que poner Ellos que descansen Y todas esas mierdes Creo Creo, ¿eh? Estamos ahí Bernardo con amarilla Hay que encarar a Bernardo Defensa de 5, tío De verdad 5-3-2 Y se la suda Completamente todo Al Girona Joder Ah, soy un error del juego Vale, vale, vale Otro Otro error más Del modo manager Macho Madre mía Qué desfase, tío Qué desfase Bien Bien, buena bola Vamos Velázquez Tirado Fideo Ay, Fideo Ahí era fuera de juego Dios Minuto 60 Fideo, Velázquez y Santos Los más desgastados De momento O sea que igual preparo Hay un triple cambio Un triple changue Igual hay que preparar Un triple changue Voy a prepararlo Santos por Gaspi Satanawi por Fideo Y Velázquez Por Pablo Torre Vamos Al final no vendiste a Velázquez No, hombre, no Joder Y el mejor del equipo, tío Medio y tira Bien Vega Bien Cachopo Vega Sí Sí Y ahora podemos quitar a André Y a Brux Incluso si me apures Brux por Castillo Y Laurent por André Ahí está Bien, joder Venga, eh Va a debutar Castillo Si no me equivoco, eh Creo que va a debutar Creo Creo Vamos a ver A ver si se hacen los cambios ¡Qué buena bola! ¡Qué buena bola! Vamos, Guillermo Balón al medio Peinas Era buenísima la idea ¡Pah! ¡Dios, qué paradón! Bien Pablín Torre la pegó, eh Puf, qué bien iba ¡Hostia! Bien, Pedrín ¡Hostia, Lauren ¡Chaval! ¡Qué pepo, eh! ¡Qué pepo, joder! ¡Qué pena! Iba de puta madre Va a ferruchado Aquí pegó, chaval Bien, bien Bueno, ganamos al Girona, gente Ganamos al Girona, tíos No está mal, eh Elopi, quédate a Snoop Dogg Todo el modo carrera Sí, sí, ahí está Estamos dando un minuto, eso No, no, si va como un avión O sea, en cuanto a En cuanto a mejorar Bien, Andrés Fernández Vamos a ponerte en cedibles Un momento ¿Este qué era? Andrés Fernández A ver, Fernández, Fernández Andrés Fernández Andrés Fernández Andrés Fernández Medio centro defensivo Cedible Hay que cederte, Marín Hay que cederte porque Porque das pa' lo que das ¿Entiendes? Hay que cederte Pasa nada Pasa nada Vamos Ahí sale Ahí sale cediu El este Andrés Rojas Bueno, va a salir cediu Dos años pa' Los United States, eh Cómo os gusta ir pa' Orlando To'l putudía en Disneyland Y al guaje, eh A ver, jugar a fútbol Una polla Rojas ha sido cedido Oferta de cesión El Girona El Girona Quier cediu El guaje en este Vale, vale Pero cesión normal Y por dos años Necesito tener un cediu Dos años Tien 16 años, tío Que vuelva con 18 Joder Que vuelva con 18 Ya más contento Y más ¿Eh? ¿Sabes? Meta completada De subs ¡Ojo! Pero ¿Quién se suscribió? Que no saltó el avisu ¿Quién se haya suscrito? Que dé la cara ¡Zaragoza! No dispongo de jugadores ¿Quién me marchó? Afif, supongo Creo que será Afif Seguro Sí Sí, sí Afif Entró Cuellar en convocatoria Mientras no nos marchen con Di María La selección argentina Cuidado, ¿eh? Cuidadín con Zaragoza, ¿eh? Cuidadín con Zaragoza Que ya nos metió el primero, ¿eh? Kraft Nos metió Goldkraft Menudo charro, ¿eh? Por cierto Menudo ferruchazo Kraft Minecraft ¿Se viene repaso histórico de Zaragoza? Pues... ¡No! ¡Ay, mierda, tío! Pero... Nunca estoy atento Para las faltas Joder Mira ¿Qué falles, tío? Estás como un burro, chaval Mira dónde la tiro Me cago en su puta madre ¿Por qué estar atento Para intervenir cuando hay alguna falta, eh? ¡Oh! ¡Ojo, Martín! Grandes y Prime Ahí está, joder Ahí está Ahí está Gracias ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Tutu, que se está jugando Y me están enfocando a la grada Mira, mira ¿Qué es esto? Cámara Plano fijo de cámara, tío Plano fijo de cámara ¿Viste? Me parto los cojones, tío Me parto los cojones Pero más no en poder ¡Va, Fideo, va! ¡Ay! ¡Qué poca comba! Estoy de la hostia Este juego, de verdad, eh Lo del modo manager Tiene más fallos que la puta madre, eh O sea, y esto fallos por todos los lados No te he sentido nada Haces una intervención Pues yo te pongo plano fijo Y luego tú Y haz lo que quieras Ah, mira Ahora ya lo arreglaron Vamos, guacho Vamos, pelo Vamos, pelo Me cago en la puta madre Que lo parió Qué paradón, tío Cristian Álvarez Tobias y Gadeo Pingona Otra mano arriba Dios Primero Bueno, a ver Fue córner también Joder A ver Estoy haciendo todo lo que puedo Por meter gol, pero Dios Y rematar Y tirar Y tirar Y tirar Pero ni para Dios ¿Qué pasa? Jojo De momento Seguimos perdiendo Con la palmatoria El 1-0 El gol de Kraft Inicial Nos jodió Minuto 40 Va, vamos a tener otra Ah, no Porque si ni llega Se tira Pero no llega Bueno, menos mal Que este Diego Menos guajenes Como los festejen Bien, venga Buen movimiento Golazo anulado Fuera juego Fuera juego Ahora lo meto Ahora lo meto Buenas ¿Cómo va la temporada? ¿De esta se sube o sigues palmando? Pues nos clavó 5-0 Loviado Si te sirve de orientación Hoy que ocasión A ver si no se buguea Ah, si se bugueo Quise meter el pase por dentro Y no se que su puta madre Fine cuando entres Que son gilipollas todos Pero ya lo que hay Y a lo que hay Y a llorar A la llorería Y punto Dios Me gusta esa temporada Y lo sabe entonces Si, si, si Además estábamos como Noveno y décimo O algo así Fideo Fideo Y el Fideo Bien, bien, bien Fiderín Bien Fideuá Bien hombre Guajín Bien Como entra Desde la derecha Para adentro Y pa Ahora verás La siguiente jugada Gol del Zaragoza Bien Fideuá Bien Que buena bola Llegues guacho Si claro que llegues Intenté hacer el regate Hacia adentro Para poder tirar Y Quedó en El molde Mierda de pase Pedro Tócame los cojones Hay que hacer cambios A ver Está cansado Guacho Velázquez Vega Y André Casi nada Ole Todos los de arriba Están cansados A ver Gaspi por Guacho Velázquez está medio chinado Además No sé por qué Entra Saraui Metemos a Laurentino Por André Va a jugar todo el partido Di María Se lo va a jugar entero Voy a meter a José Por Pedro Y Tú no juegas de lateral También No Tú defensa central Nada más Mujaid juega de lateral Derecho Cuidado Cuidado Así Pierna buena izquierda Pierna buena derecha Vale Así Pues tienes equipazo Vamos Fifi se ha roto el cuello Si mismo están haciendo boicot No, no Ya te digo que Que equipo tenemos Pero increíble Pero increíble Lo que pasa que Bueno Vamos a intentarlo Va Mujaid de lateral Derecho Ahora Venga Hombre Al Zaragoza Hay que intentar ganar Lo coño Buena bola Va Fideo Va Mira que pase Tío De Di María Que no te digo Que corras ya Como corríes O tal Pero Pasala Di María En serio Va a pasar así El balón Di María Choa Rápido Vamos Fideuá Vamos Fideuá Vamos Fideuá Me cago en la puta madre De todo Hombre Me cago en la puta madre De todo Pase de la muerte Y la para En dos tiempos El portero Venga ¿Tienes la controlada Fideuá O qué? ¿Dónde está el balón? Sí Puff Puff Brajera Puff Puff Brajera La puta que lo parió Vaya pase difícil Que tenéis que dar ¿Eh? Bueno na Empate Otro empate Seguimos con empatinos Y así nos luce el pelo No entramos en playoff Así Estamos en playoff Ostia Estamos en playoff Y el Oviedo por delante Estamos en playoff Con un partido más Y el Oviedo por delante Ostia Cesión y tal Vale perfecto Dos años y nos cedió Gallo Dios Partió contra el Huesca Es que no hay rival fácil ¿Eh? No hay rival fácil aquí macho No hay rival fácil compañeros Nos está costando Lo que no te ha escrito esto Lo que no te ha escrito Juanjo Nieto Caicedo Sandro Bueno na Buena contra Buena contra Buena contra Buena contra tío Vaya corte tío A ver que el pase Puede haber sido un poco mejor Sin duda Se va Se va Se va No puede llegar Y saca el Y saca el Para juego Me cago en mi puta madre Ostia puta chaval Un puto tiro Cada vez que me hacen un puto tiro Llego al Cada vez que me hacen un tiro Llego al macho Y yo a portería vacía Ahí tienen que ir al muñeco Vale fideo Ven joder guacho Bien pelín Bien coño Hostia Te mete ziganda Imposible Deja la máquina No no Si Ahí me lo enchufo Bueno Ziganda fue el entrenador del año La temporada pasada En el modo manager En el modo manager Si no me equivoco Dale fideo Bien fideo Bien fideo Fideo la verdad Que y el que tira del equipo Nos guste más o menos Y el que está tirando del equipo Macho Que buena tío Mira Velázquez Si subes hijo Velázquez De verdad FIFA Hijo madre 82 de media Y el mejor del equipo En cuanto a Bueno no Tadi María Un punto por encima Pero Tadi Velázquez Jogón Dios Que te parió Para que la pises Y la das luego Pablo Torreín Madre mía Que cosa más desesperada Y no es mal entrenador Pero uff Me perdió Cuando remontaron un 3-0 A ver En Suiza no es fácil Encontrar un buen PLM Mañaneru Me están jodiendo Pero bien gallo Cristo Nada Tienen otra cultura Ahí esa gente Tío Tienen otra cultura Tienen otra cultura Ánimo Si no tienes que ir tú Alvareto Y decir tú Quiero un bocadillo así Y explíqueslo Lo que el PLM Y que te lo hagan A ver fideo Vamos a intentar Internar Y tirar Es la idea Pero A mí lo que me flipa Ahí es como saquen la bola Tío La CPU Y los pases No falle en uno Yo tío Tengo pases fáciles Y doylos al rival Bien cote Bien Y luego recupero balones Y van fuera Aunque saque yo Bien 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 hostia Un poco de intensidad Va hombre Va ¿Por qué José Alberto Es el mejor entrenador De segunda Simple El 16 Dándole de mamar A los de Cianu No 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 Tira de ella Tira de ella Abajo Tío De verdad No llegues el puto pase Pero vamos a ver Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que igual estoy equivocado yo Pedro Díaz Pase corto 77 Pase largo 73 Tien El atributo de pases largos De creador de juego Y de tiro lejano No sabe dar un pase Pedro Díaz A mí A mí me lo tienen que explicar Alguien No sé quién Vamos a preparar cambios Guachi por Gaspi A Fif Quitamos a Fideo Metemos a Torre Metemos a Laurentino Por André Y volvemos a meter A Castillo Por Cote Pasamos a Guille ahí Y pasamos aquí a Mujaid Y hacemos así Hay que ir dando Y minutinos Al Guajes Hay que ir dando Y minutinos Me tuve un Pelé Y me dio cagalera Eso es imposible Eso oye que estaba Algo había por ahí raro En ese Pelé Bueno tío De verdad Joder que pereza Me cago en la puta madre Que os parió Tío Lo de que no den un pase Cómo me lo tengo yo que tomar ¿No? Bueno nada Que no den un pase de primera Y ahí vamos El OP es un putero 16 Que te dice industrial Eso es mentira Eso es falso Completamente falso Te las verás con mi abogado Y dirás tú ¿Quién yo te he abogado? Digo porque tengo aquí colgado Joder Vamos hombre Minuto 80 tíos Vamos Sporting Joder A ver si hicieron los cambios ahora A ver si lian alguna Pablo Torre y esta peña Que van a liar No lian nada Bueno que mientras no la lian atrás Va bien Mientras no la lian atrás Pensé que era gol Pensé que era gol Voy a intentar sacar en corto Me la juego Ahora sacó ir para el lateral Mira que entrada Eso es roja chaval Eso es roja chaval Eso es roja chorbo Snoop Dogg calentado Cuidado eh Snoop Dogg calentado Eso es roja Amarilla Que fácil Es que es facilísimo De verdad Pitara Sporting Tira de ella Tira de ella Va a ser la última Tira de ella Tira de ella Hay que meter ese balón a la olla Tira de ella Tira de ella Ahora ponla No sé qué mierda Hizo Esi Que casi se mata ahí Me cago en la puta Tío Otro empate Bueno a ver Mejor empatar Que perder Pero Villarreal y Ponferradina Bueno Villarreal B Nada va Dos partidos seguidos Físicamente nos vamos a reventar a los jugadores Pero nos la sopla Nos la sopla Aquí el Sporting funciona Mientras que el Fideo tiene gasolina Me parece a mí Si os fijáis Cuando se acaba la gasolina A tomar por culo Pasa Nacho Me recuerdas al Rayo De 2018 El equipo con más empates de segunda Eso De otro empate Es una de la temporada pasada Con el Oviedo Tío es que es verdad Joder Es verdad eh No solo Solo empato 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 Me jode Me jode bastante Porque muchos partidos Para encima Tira una pila veces de la Virgen Y ni para Dios Nos está metiendo el Villarreal Atrás completamente Nos tiene el Villarreal Empozaos Atrás Vamos a intentar hacer una jugadina Anda Fideguá 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 Otros Otros no jodas Vídeo de Sporting El rey de los empates Del Racing La puta que lo parió Bueno bien Abrimos la lata Chicos Abrimos la lata Joder Bien Hostia que centro Pepe Pinardo Que había soltado ahí El Guajín De Santos Uy que buena Bueno Pensaba que eran mejor A ver ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está si balón? Ya estaba perdida Estaba girándose él Dios Que balón del Fideguá Para Velázquez Si Gol y asistencia De Fideguá Vamos Y físicamente Mejor que ellos estamos Mucho mejor Mucho mejor estamos Lo celebra como Peter Languila Que grande Va y el amo El amo Y María Y el amo les llaves Fá lo que quieres Y tío Vaya animal Vaya animal Por favor No encajamos No encajamos Por favor Venga va Una porterina Cero Nos vendría bien Otro balón del Fideguá Para Vega Para Vega Para Vega Para Vega Se complicó Vega Estició una locura Joder Estició un animal Mario Totalmente Totalmente Chavales Totalmente Totalmente Cuidado 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 Si es que lo estaba viendo Si es que lo estaba viendo Llegar Estaba viendo el gol Ya llegar El 1-2 Esto puede ser que no acabe aquí Ya verás Vamos Fideguá No llego Fideguá Fideguá Di María te ha cansado Venga cambios Fideguá Hiciste lo tuyo Gol y asistencia O sea No te pido más Entra Saragui Os meto a Pablintorre Por Velázquez Quito a Santos Os meto arriba a Gaspi Metemos al Laurentino Por André Y me guardo un cambio Y me guardo un cambio Por lo que pueda pasar Si físicamente estamos mejor que ellos y todo Bien Cote Que buena bola Vamos Vega Vamos a intentar a esta Vamos a intentarla Va Mira Tócame los cojones Tócame los huevos Pero si es el mejor del equipo ¿Cómo puede tirar afuera? Si no encargué tanto Estamos de chicherita ayer En Porcinos Tienen un pelín de pena O soy yo Estuvimos viendo antes el Lesión menor Va Laurentino acaba de entrar y rompe ¿Ves? Sabía yo que tenía que guardar un cambio Sabía yo que tenía que guardar un cambio Guajinos Sabélo yo Era Yuka Era Yuka Sí, sí Se hizo un Yuka Totalmente Minuto 80 Y apretando Y apretando el Villarreal En el 80 Y achicando el Sporting En el 85 Y apretando el Villarreal Vaya la que acaba de fallar Snoop Dogg se jodió Grande Varo Auténtico de mente Chaval Verdad, verdad Auténtico de mente Yes Que grande Es el mejor Gallo ¿Qué haces? Venga Aspi Bien Aspi Me cago en la puta Y se va del balón Tío Bien Joder Ganamos Hostia Su puta madre Se nos jodió Snoop Dogg Se nos jodió Snoop Dogg Nadie Mariam Vipi Vamos a hacer una entrevista Postpartido Que hace mucho que no hacemos entrevistas Perdió el Oviedo Con el Racing Chat Vanol Racing 1-2 al Oviedo Datos Para que lo sepáis Cada vez hay ahí El Villarreal Verdad seguramente menos favorito que vosotros ¿Qué opinas del resultado? No había dudas Ya está Habéis conseguido llevaros la victoria ¿Qué opinas al respecto? El marcador lo dice todo Y te callas Periodista Babayu ¿Por qué no hemos visto a Santos más tiempo En el terreno de juego? El equipo es lo primero ¿A qué ha venido eso? ¡Ay! Se china Y se china Se china a Santos Porque digo ¿A qué vino eso? Hombre No me jodas Fernández Cediu Para el Girona Bueno Siempre está bien estar en la cantera Del Manchester City Ahora salimos aquí la animación De Fernández Con la maleta Marchando Bien Fernández No pasa nada Guajín Tienes 16 años Hombre Tranquilo Tranquilo Zarabozo Bienvenido Bienvenida M. Paul Bienvenido Luquenro Bienvenido Coleitor Bienvenido Red Bienvenido Anauki Anunakils Christopher Castelo El traicionero Lucas Lipari Sánchez Astrum Flix Folgado Bienvenidos Guajinos Bienvenidos Gracias por entrar al directo Y estar aquí de putísimo chill Sin que os jodan Eso oye Partido contra la Ponferradina Bueno Recuperaron bastante bien físicamente Vamos a poner a Diego Sánchez Lo único por Cote Porque Cote sí que está un pelín más quemado Pero el resto Están para jugar Están para jugar todos Incluso Laurentino No tuvo lesión grave No tuvo lesión grave Laurentino Y Di María bien Aguantando el tirón Aguantando el tirón Vamos A ver Esa Ponferradina Con que me sale por ahí Banderestreca Arriba Con Paulinho Anderson Rojas Medina Kelechi Lukaku Pascanu Amo Hacer ahí Por Dios Acaba Acaba Bien Otro corner Bueno ya de momento Aplastando Tirándonos arriba Como auténticos chiflados Ahora Pilarános en una contra Bien Guillermo Rosas Joder Lo del Liverpool Que ya Esta temporada Como lo del Liverpool Varo Que pasa Da Gamer Que pasa Fer Digi Digi Y Fer Venga hombre Venga Acábala Hay parado Otra vez Joder Joder eh Cuidado eh En 20 minutos 5 tiros 3 oportunidades Clares de gol Y que va a pasar Gol de Paulinho Brentford 3 Liverpool 1 Hostia Si mañana pasamos de ronda Vas a celebrarlo Hombre pues Si Obviamente Y una alegría A ver si podemos Hacer una ocasión Anda No creo que seas capaz De dar el pase De primeres No Si Cabrones Conexión Santos Vega Si A ver Y es difícil Eliminar al Rayo Vallecano Obviamente Y es muy difícil Pero Si eso sucediera Por lo que fuera Al flaco Al fideo Lo ves Yo no se No se ni a quien Hidio el pase La guille Bien Mujay Vamos Fidin Me cago en Dios Que lo parió Tío Que mierda de tiro Es que ya tira Tira ya En la animación Ya sabe que va a tirar mal Ay 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 Claro joder Pelear hay que pelear Otro gol del Paulinho Entonces si que ¿Sabes quién se van a pelear? Mi polla y tu paladar Se van a pelear Dijo Paulinho Dijo Paulinho ¿Sabes quién se van a pelear? Mi polla y tu paladar Se van a pelear Venga Y otro El doblete de Paulinho ¿Quién de Paulinho? Pues yo no lo conozco Pero Ya lo que hay Si si Voy al templo Y hay que llevar Mañana hay día de pincho Si señor Exactamente Venga tronco Venga tronco Venga tronco Venga tronco Al contrapié Al contrapié Y saca una mano El portero Ay que no se lo cree Ni su puta madre Lo de esto Lo de esto Yo de coña Lo de esto Yo de coña Bueno 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 que tenemos Al nuevo Iker Casillas Aquí Y no lo sabíamos Tu puta madre Hombre Taras de coña Tío Taras de jodida Coña La parada Que se acaba De hacer ahí Taras de jodida Coña Tío Taras de puta Coña Tío Si Varo Mañana me la sé Mañana me toca Mañana me toca Otra parada más Bien Bien Brooks Bien Hostia Bien Guajín Qué fae Te he echado el tamal De la cabeza Vamos a mover Banquillo Brooks está reventado Pero bueno Yo lo que hay Laurentín Pa' dentro Gaspi Pa' dentro Fideo Venga Muchos partidos seguidos Pa' dentro Torre Pa' dentro Satanawi Y hacemos la de Bueno nada Me guardo un cambio Por si acaso Por si acaso Por si acaso Que esto sabemos Cómo funciona Esto sabemos Que a la Mínima Tío venga Hat-Tri de Paulinho ¿Quién es Paulinho? ¿Quién es Paulinho? ¿Quién es Paulinho? ¿Eso no hay falta? Pues se ve que no Medio Sí señor Sí señor A la putísima Escuadra Vega Y se ponga a dar Volteretes como una ovella Como te lesiones Te hundo el pecho Pavo Joder ¿Qué pasa José? Hombre Yo creo que hay más Del Sporting Que del Oviedo Creo Pero No 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 eh No eh Por favor eh La última La última Vamos La última Déjame la última Referí Tiro 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 Mira tío Vete a tomar por puto culo Joder Cago en Dios No saben dar un pase chaval Un dos pa' dos Y no saben dar un pase chaval Un puto dos pa' dos Y no saben dar un pase Tío Pasa a mí Es que me jode eh Estadístiques Trece tiros Ocho oportunidades Tres tiros Una oportunidad Resultado Tres tres Y ya está 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 Uno de 86 Raúl Ortega Uno de 92 Rubén Villalba Con ese apellido Seguro que ya no os gusta eh Alguno ya me dirá No lo fiches Dios A ver Vamos a ver como va El entrenamiento de la plantilla Anda Memo Choa Bueno Haciendo lo que puede Pichu Haciendo lo que puede Cote Haciendo lo que puede Castillo Bien Brooks Rendimiento alto Ya chaval Venga Ahora pierna mala Solo te falta eso Jordi Pola Mejorando Fuera en la sesión Mujadiz mejorando Cali Haciendo lo que puede Guille Bien Subió un puntín Guille Figueredo Subió un puntín Figueredo Pedrín Subió un puntín André Bajó un punto Y André Bajó un punto André Cuidado Laurent 5 de pierna mala Ya Grande tanque Laurent Joder Grande coño Joselín Grajera Taylor Subió un puntín Andrés Fernández Está por ahí Por el mundo Gomis Subió 4 puntos Nacho 2 puntos 2 puntos Queipo Carrillo 3 Costa subiendo Andrés Rojas Subió también 2 puntos Bien Satanaui Se mantiene Torre Alto en ataque Pues venga Ahora Filigranes Velázquez 81 Subió Di María Bajó un punto Di María Pero subió uno De pierna mala Trabanco Nada No sube nada Morellata Lafiz Queo Venga Pauyo 69 Subió 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 2 Noel Subió 1 Gaspi Ortiz Subió 5 puntos Ya Cuidado Dios Dos puntinos Vega Un puntín Al oro Santa María Santos Se mantiene Y Milovanovich 3 puntos Bueno Bueno Paga la clausula Clausulazo Paulinho No me no Pedrín llega a 83 A ver si es verdad A ver si es verdad Manning Partido contra el Málaga Salmi Mega Tocayo Del Sporting No No sale Nacho Martín No No sale No sale No Vamos allá Venga A ver si ganamos Al Málagao Que si no Vamos a descolgarnos De playoff Tíos Si nos descolgamos De playoff Parado Y empezamos Ah Foro juego Si nos empezamos A descolgar Del playoff Acabamos mal Acabamos en la mierda Más absoluta Y eso no puede ser así Entiendes No puede ser así Bien Memo Bien Dios Que complicado Pégala Ay si la llegues a pegar bien Buena contra Buena contra Cote va No sé qué pasó ahí Se resbaló Bien Brooks Tanque Hostia Y esa entrada A lo loco La tío Es que Para encima Recupero bola Y se la lleven ellos Otra vez Qué buena vega Estaba esperando Hice pared Y no dio Tiempo A tirar el desmarque Para meter el balón A la espalda Qué complicado esto Qué complicado Buena vega Vamos Fidewa Vamos Bien Esta sí Y tiró flojísimo Tres tiros Dos oportunidades Llevamos el peso De los partidos Generamos ocasiones Pero no sé O definimos mal Los porteros son muy buenos Tenemos la posición Es que No podemos hacer más Puedo hacer más gente Qué más puedo hacer Puedo hacer más tíos Joder Buena Otro paradón Otra jugada de la hostia Y otro paradón Es que de verdad Qué mala suerte Si os tenemos metidísimos Atrás Al Málaga Esta pillarános en una Ya verás Vamos Fidewa No llega Guillermo No me jodas Se me acaba de colar El audio de Abelardo En el canal de él Es que es verdad Tío Y es verdad Aquí es verdad 100% Vamos A ver Si llegues Vega Bien joder Hostia Bien hombre Bien Hostia Vamos Vamos Dios Que fue el Sporting Tuiteando de Yuca Esto es que Que se aburre No tienen nada que poner Eo Estás de coña Sporting Nuestro Yuca Siempre Yuca Yuca Podía jugar mañana Si no hubiese hecho El gilipollas El otro día Ay Qué pejada Qué tweet de mierda Acabais de poner Más a lo tonto Coño Que que coméis los huevos A Yuca En redes sociales Ahora también O cómo va esto Madre mía Mete miedo Esto 0-1 Va por favor Portería 0 Ganamos y ya está Y no pido más No nos complicamos Físicamente estamos mejor que ellos Pero de largo Bien Memo Vamos Bien joder 0-1 Bien Strum Qué pasa Iker Bienvenido Feliz año Buena victoria Zaragoza 2 Skoll Racing Girona 0-1 Bueno Vais a sufrir Yuca Un tiempo No lo echéis ni con agua caliente ¿Dónde le van a pagar más? Y aún decían que no lo vendían por 5M Eso no se lo creyó nadie Hombre Eso fue una Una engaña bobos Joder Eso fue una engaña bobos Joder Satanawi Chill Chill Hombre Que te empiezo a poner algo más ahora Joder Chill Vega El niño mimado del Sporting ¿Qué pasa con Yuca? Pues que lleva Dos goles En todo lo que lleva de año Jugándolo absolutamente todo Y el otro día en Copa del Rey Ganando 2-0 El Numancia Entró Desde el banquillo No tocó balón Y expulsose Protestando un penalti Que no era ni penalti Ni era nada Protestando Expulsose Y tuvo suerte Que solo y cayó un partido Porque decían que pudien caer A partir de 4 Y todo esto Sin meter ni un gol Ni a nadie Fallando goles claros No es que no los tengamos Y es que los falla Y es que los falla No es que no haya ocasiones Y es que les falla ¿Qué manín? ¿Tú cuánto te he quedado Para cambiarte de posición? ¿30 años o qué? Subiendo 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 ¿Tú qué? ¿Tú qué entreves? Rubén Villalba Ya tienes 5 de skills Me gusta Venga Carrasco Bien Carrasco Ahí Joder Ah Estás cambiando a delantero En 4 semanas Y ahí es delantero Vale Subiendo 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 Vale No tiene lógica Lo que hizo Yuca No tiene lógica Ni pies Ni cabeza Ni sentido Ni nada Vas Adri ¿Qué tal? Bien Él tuvo suerte Pero si le caen 12 Era lo mejor Que hubierais sacado De la eliminatoria Alguien en Mario Habrá mejor No, no, no Si es que el otro día El otro Serbiu que jugó Milovanovich El otro Uros Jugó Copa del Rey Y metió 2 goles Pasamos gracias a él O sea, no hay más Vamos a poner este partido En Asarawi Para que no proteste Que está un poco chinao Él tuvo suerte Pero si le caen 12 Por Avilés ya cayó la noche Por aquí también Adri ¿Viste lo del español Impugnando el derbi? No lo entiendo muy bien Que hiciste Si tenía la cautelar ¿Qué impugnes? Es que no puedes impugnar nada Tenía la cautelar O sea, allí como Impugnar por impugnar ¿No? ¿O qué? Qué pena De controles Tío Uf, estaba reventando La durísima Pero vale Parte contra el Burgos Gol del Burgos Si vi el partido Lo sé Hizo lo bien Que tengo la desgracia De tener familia Del Sporting No, no Si el otro Hizo lo bien Tío El guaje Sí, bueno Metió un par de chirlos Y a otra cosa Pues que el otro Chiflao, tío Que entra desde el banquillo Metes en un fregao Sin pies, ni cabeza Ni ton, ni son Ni sentido de nada Ay, qué mal tiró Qué pena Qué mal tiró, eh Cambio de pelo Ayuca por pombo El tema es que necesitamos Un delantero Si lo cambiamos Por un Tiene que ser por un delantero Con eso el español No va a arreglar nada Los partidos se ganan en el campo No lo sé Por lo visto FIFA prohíbe ir a un tribunal No deportivo A recurrir sanciones Ya veremos Ah, vale Gol del guacho Cuando dijome mi pa Que había marcado dos euros Pensé que estaba de coña Y luego dijome que era el otro Sekú por yuca Hostia, pues el Sekú Gassama es Y Cuando estaba bien Que creo que fue en la época Del Fuenlabrada Si no me equivoco Hablo de memoria Era una bestia Así delantero, tío En segunda Va Pelín, va Joder Que os pase el balón Por delante, tíos Va Guillermo Me cago en la puta Me cago en la puta Tío Me cago en la puta Que el pibe salva un balón En la banda Que no se lo cree nadie Y la enchufa por la puta Escuadra Pues tocado los cojones ¿Qué tal pasa en Liga? Pues estamos cerca de playoff Estamos cerca de playoff Al palo, chicos Al palo y paradón Y gol Bueno, anda Tres tiros para meter un gol En el Fuenlab En el Fuenlab Gran intervención Sí, dale Sí, sí Totalmente macho Bueno, 2-1 de momento Santos y Vega Salvando al equipo Al palo, chicos Menos mal que Fogol Sí, sí Menos mal Menos mal Lo conseguimos librar Bueno, 3-1 Chicos Doblete de Vega ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que lo he dimisión? ¿Cómo que lo he dimisión? Hombre Si estamos metiendo 3-1 Aquí al Burgos Más bien que Dios Eo Eo Venga, hombre Un poco de respeto Por favor Uf Era buena Corner Déjame entrar Déjame entrar Sácalo a mí Ya está sacando Ludimaria, creo A ver No Qué buena Fidewa Solo faltaba Que alguien Quisiese ir a rematar Qué poca sangre Qué poca sangre Tenemos, joder Qué poca sangre Tenemos, joder Que no metemos el pie Ni pa' Dios Qué poca sangre Vamos Fidego Vamos Fidego Vamos Fideín Tírate, tírate ya No te alcancen No te alcancen No te alcancen Estás imparable Estás imparable Fidego Estás imparable Fidego Estás imparable Fidego Estás completamente imparable Fidego Estás completamente imparable Fidego Si hombre ya Si hombre ya chaval Mira que pateada chaval Conducción total y absoluta Y con la derecha Se la pela Increíble Fideo Increíble chaval Viviendo una segunda juventud Pedro Díaz fuera que tiene amarilla André fuera también Entra Velázquez Por Saragui Di María se va Entre aplausos Y el guacho también Increíble Que fue de Johnny Nos luquitó la Lazio En la primera temporada Llegó la Lazio En enero Y dijo Johnny de vuelta Y nos luquitó Nos dejó con el culo pelado Nos dejó con el culo pelado ¿Vas a venir al Sardinero? Voy a ir al Sardinero Oficial además Mira que contra más guapa tío Mira que contra más guapa tío ¿Qué? Pero mira, mira ¿Ves? No os digo que se queda bugueado esta mierda Con las intervenciones Vamos Laurentino La quería ferruchada Le matas, le matas Brooks Matas Hostia, que corte me hizo Le matas Brooks Eso es Nos los bajamos En el medio del campo Nos los bajamos Reciben Nos los bajamos Mayanesh y Parazón Con 11 goles Y 3 asistencias En 14 partidos Di María 5-5 Guacho 4-9 Brooks 2 goles y una asistencia Velázquez 2-3 Gaspi 1 gol Y nada más Palas palmas ahora Partido duro este Partido duro este ¿Qué pasa gallo? Feliz año Grande Notpol Grande Manin ¿Habrá gente a Santander? Ah, eso ya no lo sé Eso ya Cosas de la Del riguroso directo Eso cosas del riguroso Cuidado con las palmas Jonathan Viera Cardona Kirian Bueno, de lo malo Y os ventilaron a Moleiro De lo malo Y os metieron un Un punchline por Moleiro De cojones Clausulazu creo que fue Vamos Sam ¿Qué pasa Erra? Muy buenas Cámbiala toda Cámbiala toda Mira, Erra que ya culé Me gustaría saber ¿Qué opina de De la impugnación Al partido del Del Racing Del Racing Sí, del español A ver qué opina él Había que intentarlo ahí ¿Eh? Me hacía culé, culé Culé, culé, culé Pero culé, culé, culé Culé, culé, culé Del todo, ¿eh? ¿Qué? Fuera juego Están jodiendome No puedo pasarme por aquí Bueno, bueno, no pasa nada Ya sabéis que cuando podáis Pasáis Y cuando no, pues No pasa nada Ya habrá más días Vaya basura de pase, tío Mi madre Mi madre Vaya pases Fuera, fuera Simular Que son unos llorones Y no me tires de la lengua Hostia, vaya golazo de Santos, tío Sacándola a la escuadra Cardona reventado, ¿eh? Cardona que ya la estrella De esta peña Físicamente quemado Con el 19 Va, pero siempre me prestas A hacer algún out of context Sí, hombre, sí, sí Se lo oigo, joder Pasa nada Pasa nada, hombre Ya sabéis que yo aquí Siempre que os queráis pasar Y te en directo Encantado Y si no, pues Esto del manager, por ejemplo Para los que os guste de verdad Que os haga gracia O que os preste seguir la serie un poco Lo estoy subiendo a YouTube ¿Vale? O sea, no tenéis ningún problema Podéis verlo allí si queréis Lo que pasa que, por ejemplo Ayer hicimos también FUT Champions Que hubo bastantes calentades Eh... Hostia, pues hablando de out of context Oíste Hoy aquí en el directo Nos metió 5-0 al obviado, ¿eh? Así te lo digo, not Paul ¿Me podrías saludar, Elopi? Me dice Miliospor Por supuesto que te puedo saludar Joder, un abrazo fuerte Milio Feliz año Felices navidades Que te traigan mucho los reyes Hostia A no ser que te hayas portado mal Que te tienen que traer carbón Por perro Mira clasificación Voy, 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 voy Que ahora mismo no puedo Estamos en partido Ya, es que no sé ni cómo vamos, ¿eh? No me gusta a mí mucho mirar la clasificación Que luego Chino Luego Chino y Osolu Qué buena recuperación Tienes el fideo, ¿eh? Tienes el fideo que va a entrar como un avión Te lo digo Va a entrar el fideín como un caza Y no es egoísta Y no es egoísta Y no es egoísta Fidegua, joder Y se tira este chiflao Me cago en la puta Vamos Como propósito de año Entrar en la lista Ponerle de una puta vez Sueldo FSR Explotador No, no entra todavía Ya lo dije Mientras que no viva de De Twitch o de YouTube O de las redes sociales O como lo queráis llamar No puedo poner sueldos Porque estamos locos Feliz año Oscario Feliz año Vamos a por otro Vamos a por otra contra Que me gusta Mira fideo, mira fideo Fíjate en fideo Cómo va a correr Fíjate cómo va a correr Míralo, mira, 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 pa Pasa que sigue muy bien la marca del Cardona La verdad que el André este que fichamos No sé yo si lo largaré en invierno No sé si lo largaré en invierno, te lo digo, eh No me convence a mí mucho ¿Por qué no juegan Cali ni Zarfino mañana? Cali te ha lesionado y Zarfino Entiendo que con la pilísima partidos que lleva jugados Pues Decidiría dejarlo descansar Vamos a meter al Messi Katari A Torre Metemos a Xaraui ahí en punta Metemos al Laurentino Y metemos también Y ahora me queden cambios A ver si se fan los cambios Que tardé mucho en programarlos, me parece a mí No, pues mira, sí se van a hacer Venga Vamos allá Sangre fresca, todos arriba, frescos Si tienes más de 8 ceros en la cuenta No hace falta que sigas con la vaina de clase obrera Vivir en Langreo es una tapadera Sí, sí, sí Ojalá, ¿oíste? Tengo ceros de esos, pero... Pero para la izquierda Mira qué buen pase Bueno, Gaspi Ponla bien Sí, señor Qué dulzura de gol Asistencia guapísima con el exterior Para que el Xaraui haga una volea preciosa Y se ponga a hacer aquí la gamba reboza de... La que comiste noche buena Pof A Garajera, sí O a Bruno Bruno, igual juega Bruno Jugará Bruno, supongo, eh Qué bien Cómo la dejó votar, eh Y pa Bien, coño Bien 0-3 a las palmas, tíos Sí 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 Buen resultado, joder Bien, coño Bien Vamos a ver la clasificación A ver, espera Un momento Mensajes A Crack, a FIF Va con Qatar Brooks con Estados Unidos Adam Castillo con México Y el Memo Choa con México Nos quiten a dos jugadores los de México, tío ¿Quién y Adam Castillo? ¿Y por qué lo lleva México? Ah, el central Hombre, no me toques los cojones, tío No me toques los cojones, tío Me cago en la puta, tío No, no Y nos los ventila, eh A ver, posiciones Quintos, Peña estamos Estamos quintos A ver, Almería líder con 41 Volando el Almería Cero partidos perdidos el Almería Las Palmas Perdió un partido contra nosotros, Esti Cuidado Granada Elche sin empates Sin empates Nosotros con cinco empates Y solo dos derrotes 29 puntos Girona 27 puntos Zaragoza 23 Está un poquitín separado, eh Lo que ya Hay seis puntos Tenemos seis puntos de fractura con el Zaragoza Y cuatro el Zaragoza con el Girona El Oviedo 22 Y un Dios abajo tan Villarreal, Behuesca Mirandés y Andorra Vamos a mirar Vamos a mirar primera Sube el portero del filial que tiene más media que el Pichu Pues igual lo hago, eh A ver cómo está la Liga Ah, espera, eso Tengo que venir aquí Vamos a ver primera Cómo va Liga Santander Villarreal líder 32 Barça segundo 29 pero sin perder Atlético tercero Real Madrid cuarto Sevilla y Getafe Y ahora mismo en descenso están Eibar, Valladolid Y a la vez Ahora mismo El Eibar con cero victorias Dos puntos Valladolid Nueve puntos Uf, hostia El Eibar vaya Vaya jodida que lleva el Eibar, eh Vaya jodida Y... Pa'lante Vamos allá, venga Entró Cali Entró Pichu Hostia, me cago en Díaz No subió el portero del filial Bueno, nada Da igual Ya está Está Pichu Está Pichu No pasa nada Está Pichu Y en banquillo ¿Quién entró? Laurentino Garajera Balotorre Acosta Gaspi Bueno, igual debuta Igual hago que debute el Acosta Que todavía no debutó Todavía no lo probamos siquiera Fichemos lo libre Pa' vender a Villalba Y no debutó todavía Va pichín, eh Confiamos en ti bajo palos, eh Pichu 100% Confianza en el Pichu, gente Aunque tenga 60 de media ya O 59 Igual tiene 59 ya de media el Pichu, eh Fuera coñes Venga, va Vamos a buscar esta contra Vamos a buscar esta contra, pibes La de Vega Tienes a Fideo Tienes a Vega Tienes a Fideo Entra, guacho Joder, no te pares Bueno, la intenté pisar, eh La intenté pisar ahí a lo zorro Pero No pudo ser Enrosca la dulce Es buenísima Me cago en Dios Qué parada, tío Muy buena también No entró Cali Tío, vete al balón, hombre No vayas a arrancar ahí la pierna Ahí, joder André, hijo Va, Guillermo Va Nesquens Ah, no Nesquens Digo, que fue Nesquens aquí Bien, Guille Bien, Guille Joder, macho ¿Qué toca hacer para quitar el balón a esta peña? Corner, va Vamos a dejar que defienda CPU Que nos están jodiendo Cuidado Cuidado Bien Cuidado Bien Sin penalti Y sin movides Esto se yo cómo va Vamos, vamos Fido, va Vamos Fido, va La del 40 Hostia, si la pones bien al segundo, tío En mi cabeza En mi cabeza entraba más Sabes, el extremo y eso Va, la última Va, la última Va, la última Fideín Peina Dios, chaval Había tocado la y rebotó en el otro, tío Joder ¿Pero te tiene gracia jugar contra CPU en dificultad de debutante? Sí, 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 sí Debutante, sí Debutante, mis cojones Debutante Eso sí que está debutante Mis cojones Sí, oh Sí, esquizofrénica total La CPU Con lo de modo competitivo Y el penúltimo nivel Esquizofrenia total La ferruchó durísima ahí el Fideín Di María está cansado este partido Este partido sí que está costando un poco más ya a Fideuá Pero hay que estallarlo Hay que estallarlo un poco más Hostia, la tiró fuera Pensé que había sido gol Vamos Vamos Va, preparo cambios, tío Vamos a quitar a Fideuá Venga, va a debutar este pibe La costa Venga Está Touchinau Que debute Touchinau Metemos a Laurentino Voy a reforzar el medio Vamos a refrescar el medio Que no nos lo coman Y cote por Dieguín Diego Sánchez Va a empezar a pillar más protagonismo Me parece a mí, eh Peña Sí Ahí, ahí Fideín ¡Sí! Asistencia de Fideín Gol de Guacho Y los dos para afuera ¡Vamos! ¡Vamos, Paul! ¡Bien, joder! ¡Bien, hombre! ¡Bien! ¡Bien, hombre! ¡Bien! ¡Bah! ¡Vamos! Sí, cote ya está costando La edad ya Está costando Está costando ¡Qué buena! ¡Qué buena, Gaspi! ¡Paradón! ¡Paradón, eh! Minuto 81 Hay que ponerla bien Seis córners llevamos, eh ¡Vamos, José! Córner otra vez En corto, va No, pero Cagón, Dios Mira dónde la pasa Bufo, ya corte Vamos, Gaspi Me cago en hasta en la puta madre Que lo parió todo, hombre Me cago en hasta en la puta Era esa, eh Para ponerle de la tranquilidad, eh Arritrola, ahora ¡Bien! 1-0 ¡Bien, joder! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¿Va bien la cosa? ¡Va bien la cosa! Cote No sé qué nos dice, Cote Capitanía No sé qué No Hola, jefe Perdona que le aborde Pero los chicos me han pedido Que hable con usted Estamos un poco preocupados Porque da la impresión que Tío Tío Por favor Si acabamos de ganar Venga, que vas a jugar, Sarawi Vas a jugar ahora, hombre Vas a jugar Te lo digo yo Contra Granada RDP Y pa'lante No ha sido el mejor inicio de temporada Pero, tío Si estamos en playoff, tío Si estamos en playoff, tronco Si estamos en playoff O sea, que te Vale, no estamos en ascenso directo Pero, joder ¿Crees que tu equipo podrá marcar más goles hoy? Ganar es ganar Me la pela ganar 1-0 Mientras ganemos Bien, Pitardo Bien hablado Poniendo en su puto sitio a la prensa esta Amarillista ¡Vamos! Vale, pide jugar Pide jugar, Sarawi Pide jugar Vamos a datelo, Sarawi Voy a datelo Vas a jugar por la estrella del equipo Afif llega medio reventado de Qatar, eh Y este pibe, cuidado, eh Cuidado con el Orellana, este Va a entrar en convocatoria Orellana ¿Quién sabe si jugará? Nadie lo sabe Pero va a entrar en convocatoria ¿Es verdad que si sube el Burgos Tienen que comprar a Gaspi? No creo yo No creo, eh ¿Mañana te veo en el Moli, el OP? Sí ¿Mañana Moli? A tope ¿Mañana Moli? A tope ¿Mañana no se falla? ¿Mañana no se falla? Primer partidín del año Hostia, este partido me parece que está un poco loco, eh Si la aguantes un segundo Y metemos el balón abajo Claro, pero hay que meterlo un poco mejor, eh No esa puta mierda Cote va, cote va, cote va, co Va, jose Cote bien ¿Cómo que falta, hombre? ¿Cómo que falta? Qué buena bola Vamos pelín Puff Hostia Que por poco, loco Volver a ver a Trejo Sí De hecho, me dijo que me daba la camiseta mañana, Trejo Elo, ¿cómo crees que quedarán mañana? Bueno, pues espero ganar Pero va a ser difícil Va a ser difícil Pero bueno Te firmo llegar a los penaltis Fíjate bien Y luego ya que pase lo que tenga que pasar Pero te firmo llegar a los penaltis Golazo de Vega, sí señor, coño La vi dentro, eh Yo también Yo te firmo llegar a los penaltis mañana Y luego ya Pues veremos Vamos, vamos pelín Vamos pelín Vamos pelín Hostia, vaya pie, chaval No te lo crees ni tú, ese pie que sacaste ahí No te lo crees ni tú El pie que se inventó ahí Dios Bien, Mujaid, chaval Oye, Mujaid como un cañón, eh Daís Araui Arriba Dios Qué putada, eh Hombre, hostia Los de los viedos Si llegáis a penaltis contra el Atleti Cuidado Que luego ahí ya Puede pasar de todo ¿Qué fue eso? Eso fue falta, chaval Va, Cote, va Va, Cote, va Lo revientas Bien, Cote, bien Bien, Guajín, bien Bien, Guajín, bien, Cote Bueno, yo estoy jugando este partido No sé por qué Va, jodeme A Pealu de la copa Pero yo lo que hay Anulo Mufa Ay, 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 ay Ay, ay, ay Así, así, así Siempre con el Anulo Mufa por delante No, tío Hoy no se empató Yarezo Ay, Arezo, Arezo Saragüe, ¿qué, Gallú? ¿Pides jugar y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Nos dan la vuelta, Uzuni Nos dan la vuelta Fuera Fuera Saragüe Toma por culo Velázquez dentro Laurentino dentro Dios, cómo nos dieron la vuelta al partido, gente Me cago en la puta Vamos a intervenir, va Vamos, Fidewa, ¿eh? Te necesito Eh, Arby ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Falta de gracias Falta de gracias Puta madre Di María y Santos, tío Fuera O sea, va a debutar Steve Wahin Va a debutar Orellana, gente Va a debutar Orellana No sé cómo va a salir Si saldrá bien o mal Pero va a debutar Y a lo que hay Y a lo que hay No sé, va a debutar o no No sé, va a haber Vamos, también No sé No sé No sé No sé No sé No sé No, fuera juego Vamos, Guillermo A mí desde puta pena, Guillermo No me jodas Bien, Pedrín Llegan a todos, tío Marcos, Guajín Gracias por el rey de Ogaio Gracias por el rey de Ogaio Feliz año, Guaje Feliz año Me le está pintando la cara el Granada, macho Después de joder Me metí yo el primero y me jodieron Bienvenidos, chavales De parte de Marquinos Bueno, esto aquí, FUTFEM Nada, aquí Gol y lesión de Cote Eso, va, Cote jodido Cote jodido, manes Cote jodido Verás Nos jodió, el Granada nos jodió O sea, empezamos ganando de puta madre, no sé qué Y pim, pam, pim, pam Uzun y Arezzo Y pa' casa Y a tomar por culo Juego realista Cualquiera le pinta la cara al Sporting Es que ya sí Ya sí Bueno, a ver, la Granada tiene equipo aquí, eh Tiene kipping, tiene kipping Pero sí, sí Estoy ahí, tengo los metidos en playoff No sé ni cómo, Marquinos Te lo digo No sé ni cómo Madre mía, madre mía Pitó el final y era gol, eh Pitó el final y era gol Hostia, me ha empatado las palmas Me lo pide emisión Ya estábamos jodiéndome, hombre Ya estábamos jodiéndome Déjame tranquilo Estamos en playoff, tío, todavía Quinto show A ver, verás, Cote Dos meses de baja, Cote Codo fracturado Me jodiste, amigo Me jodiste, Cote Me jodiste, pero bien Pua, dos meses sin Cote Vaya full, chaval Diego Sánchez Y es lo que te queda Pa' dentro, guaje Venga, Sarawi Saquete del mundo de la droga Tabes metido en droga y putes Joder Saquete de los jugadores libres Y no puedes más que protestar Que no juegues, que no sé qué Cuando juegues, no la rasques Cabrón, vago Hola, ¿tú sabes cómo arreglar Que se te reinicien los controles Cada vez que entras al FIFA? Pues ni puta idea, Víctor Nunca me pasó eso Nunca me pasó eso, la verdad Venga, Fideo El Andorra estaba en descenso Por favor No seremos capaces De hacer lo que suele hacer El Sporting No seremos capaces Con un Andorra Que está en descenso Espero que no seamos capaces Buena contra, vamos Vega Vamos Vega, corta Corta, corta, corta Corre, 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 corre Corre más, Vilanova Vilanova, corre más No sé ni quién ya, pero corre más Qué buena Qué buena Pedrín Tira de ella, tira de ella Fideo Tenía que la haber pasado por dentro Tío Quise fumármela con Fideo Quise fumármela con Fideo Lo reconozco Lo reconozco Quise fumármela con Fideo Pero es que era Era muy golosa esa Perfil Zurdín ahí Vamos Tira un buen desmarque, Vega Nada, voy a jugármela con Guacho Voy a tirar de ella con Guacho Voy a fumarme toda la banda con Guacho Y ese pelón no me puede alcanzar Pues claro que me alcanza Y saca el Alende Jódelo Búscale traveses en agentes libres Que te lleguen en plena temporada Sí, hombre Pero que tengo a Diego Sánchez El Opie Martín nos va a llevar a la Refef ¿Cómo que Martín nos va a llevar a la Refef? ¿En qué equipo está Martín ahora? Bien, Vega Sí, señor ¿En qué equipo está Martín? Mañana nos encomendamos a Pedrín Como Pitu ponga doble pivote Rivera Grajera la jodimos Guacho va de cocaína hasta los ojos No, no, no Va bien, va bien ¿Vas a seguir en directo hasta las 12? Pues no lo sé, la verdad Lo que haré De momento voy a seguir en directo Mientras me aguante la garganta Voy a seguir en directo Estoy de putuchil Me lo estoy gozando, en verdad Me lo estoy gozando ¿Cuántas horas llevamos? Tres Va, chill, joder Di María y Guacho Piden cambio, eh Están ahí un poquitín ya físicamente Lo que vienen siendo reventados Un poco cansadetes Hay que acabar esta jugada, oh A ver Balón a Santos y tira Nada, tío Se me adelanten como auténticos animales Sí, hombre ¿Y si cambio de ritmo? Venga, Diego Velázquez, tío No me jodas, eh Tienes 82 de media No me jodas, eh Que no sabes dar un pase Venga, anda Pues sí, pues sí Sí que me jode Sí que me jode O Marques el segundo O se viene F Sí, sí, como si lo hubiera yo también Tienes toda la razón Voy a preparar cambios Santos por Gaspi Voy a fumar más Fideo también Que entre Satanawi A ver si falla algo Una puta vez Voy a quitar a Velázquez Que me tiene hasta los cojones Y André fuera por Laurentino Y José Lin por Pedro también Vamos a fozar ahí Medio el campo Es buena Es buena esta, eh, Vega A ver cómo la lleves controlada Nah, se bugueó Se bugueó Ya quedó parado Ya quedó parado Y ese jodió Y fuera juego además Me parece que pito O no, no sé que pito Grande Spider Minuto 70 La tiran fuera Hay cambios Entra toda la tropa Solo se queda en el campo Vega De los de arriba Doble pivote fuera Doble banda fuera Y un delantero fuera Qué fácil Gaspi, tronco Un pelín más, hombre De alegría Un pelín más de potencia Gaspi Me ha chiflado de Sarawi Bajando a defender Como un auténtico esquizofrénico Minuto 83 No creo que sean capaces ¿No? Bien Achicándola Venga, va Esta ahí contra es buena La lleva Pablo Torre Va Ponela ahí Vamos, Gaspi Vaya giro, macho Así me gusta Diego Así me gusta Diego Así me gusta Dejando recadinos Bien Déjalo Que deje el qué? Gallo Bueno, ganamos 1-0 Anda La ley del mínimo gol Pero del mínimo esfuerzo Como quien dice Un gol y para casa Dios Qué mierda A ver qué pasa con las lesiones Informe sobre el filial A ver ¿Cómo vais? Alto Bien, porterín Este porteru ya tiene buena pinta Ya va pillando Ya va pillando formes Ponce 5 de pierna mala Y rendimiento defensivo alto Así que venga Al equilibrado Cornejo Atacamiento de posición Vale Tú sigues bien Tú sigues bien Equilibrado Subiendo Tú ya lo tienes en alto Medio derecha Regate Pase Bueno, ya Uy, este está en delantero A ver 53 de media Y sigue en 53 de media Dios Confiaba, eh Confiaba, eh Que fuese a subir, eh Pero bueno Ya es lo que hay Ponte a subir ahí Ponte a subir ahí Anda 5 de skills ya Estigallo También Equilibramos Subiendo Subiendo Rivas A ti te voy a cambiar la posición Ritmo Regates Y pase MCO, tío Vas a ser MCO Guajín Ya lo que hay Ya lo que hay Cambio de posición de Ramiro Informe del Ojedor A ver No encuentres nada, eh Ya es basura, Ojedor Gasté 3 millones de euros en ti, eh Pedro Sánchez Tú Pedro Sánchez Hostia Esti sí Valor de mercado 2.8 millones Esti sí Esti sí Pedro Sánchez Nuestro presidente ¿Viste? Quintos 35 A 4 del ascenso directo Estamos ahí Pero hay mucha pomada Vamos a ver Vamos a ver si pribe Vamos a ver a Pedro Sánchez ¿Dónde estás, Pedro Sánchez? 68 de media Esti sí, Guajín Esti sí Ritmo Tiro Y pases Y regates Esti sí Primero vamos a subir Toda la movida De De pierna maletal Y luego ya ahí cambiaremos la posición Pero esti Esti sí que sí Esti sí que ya es de los que explota Esti ya como Como el Como el que tenemos ya Nuestro No entrar en ascenso directo Sería una auténtica vergüenza Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Totalmente de acuerdo Estoy de acuerdo Con las exigencias que me ponéis Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Mendieta, eh Jugando en el Mirandes Grande ahí Gaizca, chaval Somos pelotina azul, eh Pelotina azul ¿Para dónde el Memo Choa va a empezar? Va, 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 va Que os están mareando Que os están mareando Por favor ¿Para dónde el Memo Choa? Van dos En diez minutos Vamos a salir, por favor Vamos a salir, hombre Un poco de ahí Hostia, el Mirandes en modo Apisonador ¿Algo que pasa? Vamos, Fideo Bien Bien, Guajinos Bien 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 jugando por dentro Bien Paradón Ahora Del portero Mirandes Hostia, bajo palo Os la acaben de sacar Bajo pali No os la acaben de sacar, eh Uy, Fidewa Cabrón Qué buena Ponla bien Dios, qué golazo de Brooks Tarao Tu puta madre Qué golazo de Brooks Menudo tarreño, chaval Menudo tarreño, chaval Bueno, igual se la jala No, Daniel Larguero, creo, eh Daniel Larguero Hostia, vaya tarreñazo, chaval Yo creo que Daniel Larguero Sí, porque la portería mueves Bueno, bueno, bueno Hostia, Brooks Debe llevar ya como Tres goles o cuatro, eh El Pedro regatea hasta los impuestos Verás las negociaciones con ese pibe Va a sacarte los cuartos sin parar Me va a joder, eh Va a empezar a ponerme cláusules Y primes Y cláusules Y primes Y primes Y cláusules Cago en la puta que lo parió Nos va a joder, eh Uf, cuidado Bien, joder, bien Vamos, vamos Y eso que el mirandés Cuidado, eh Que tan ahí Hostia Hostia si te desmarques bien, guacho Hostia si te eches a correr bien Mi madre Vaya corte Oye, no se ve muy bien esto Popo Rabo Popo Rabo de mi vida Popin Rabin Feliz año, joder Grande ahí con el rey deo Bienvenidos todos Feliz año a todos, joder Hostia 20-23 Coges la polla, te la agarres Y del revés Vamos Grande papo Muchas gracias, hombre Bienvenidos Estamos con modo manager Del Sporting Hiperrealista Temporada 2 Di María jugando en la Liga Smart Bank Que no te lo crees Pues ya es la puta realidad Y es realismo Mira, os dedico este gol De Vega Feliz año Grande papi Grande cabrón Muchas gracias Oye, este año Y que besé ya, eh Tío, no me jodas No me jodas, tío Tuve ahí en Catar Con los Buller Con el delantero Con toda esta peña Y no soy quien A ver Al perreador máximo, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder Una pescadiña No, es que eso ya era de Eh O sea, si Masterclass él Es el Masterclass Tien la él Jano ya no me quiere No, no, si A mí Jano no me llevó Cabrón Jano consiguióme En Traes Pero llevar no me llevó Jano Claro Jagoondiola Bueno, pero salvóme el culo Bastante con la selección Eh, también te lo digo Pues sí, hombre Tío, hay que verse ya Joder Y tomar unos vasos Hostia Joder Ronaldo está libre Pero Ronaldo Pongo me a negociar con él Vais a verlo ahora Vais a verlo ahora Yo digo Igayu Te quiero en el Sporting Y él dice No negocio porque no tienes nivel Para mí Esa división es una basura Pero luego marcha para el Nassar Ah Entonces, ¿qué pasa? Uy, qué balón Te estoy viendo meter al medio Tira bien y si desmarque Y metemos gol Nada Este ya la controlo Como mis cojones Mira el Fideo Di María Tú Mira el Fideo Di María Con 37 años subiendo la banda Controlando con la espalda Casi tropezándose Se la sopla Es un auténtico animal Este guaje Nada, está para quitar Está para quitar Está más quemado que Dios Está más quemado que Dios Nada, oye Muchas gracias por el rey de hoy, papi Y es un gallo Vamos a meter Mira, también tengo aquí al Sarawi Al Messi-Qatarí también Hay gente, hay gente Hay gente Vamos a hacer cambios Y a mantener el 0-2, anda El Opie Hoy tienes cara de burgués Hombre, pues porque Hoy es festivo Yo hoy tengo festivo Hoy no me toca trabajar Por eso llevo Tres horas en directo Porque hoy Chill Hoy fucking chill Hoy estamos a gusto Para ser más realista Habría que fichar La Sina Traore Me comenta Richison Ay Dios Bueno, se ganó Llevamos racha buena De victorias Gente Mira, pues eso es lo de Cristiano Ronaldo Para que lo veáis Bro, hay que engañar a Gese Que hay un putero de manual No, pero mira De verdad Yo vengo aquí Menú de traspasos Y aquí está Cristiano Que ya tiene 85 de media Y está libre Pero digo hoy Contactar para fichar El jugador no quiere jugar En una liga Que no esté a la altura De sus habilidades Y ya está A tomar por culo Me dice eso Y yo no sé qué opináis Gente del chat Pero a mí me dice eso Y me deja Con el culo roto El Sporting tira la casa Por la ventana con Rosas ¿Por? ¿Qué pasó con Rosas? A ver Bandeja de entrada No vamos al día Ya estamos Pedro Bustos acabó De entrenar ¿Dónde estás Pedro Bustos? Aquí 51 Pasas a tener 56 Bien Cabrón Bien Hombre Bien Bien Chat de jugador Cote Jefe Que ya te das gracias Supongo que me la jugas Decirte todo aquello Vale Pancho Cote Recupérate de la lesión CR7 y un fantasma Un fantasma Te has desobrado Pero si tengo ahí a Vega Con 83 Velázquez con 81 Di María con 82 ¿Qué me vienes a decir tú De nivel? ¿Qué me estás contando? Te pierdes venir a Gijón Cachopos Sidra Arroz con leche Faves Es que ahí es tú Cristiano Es que ahí es tú Joder Y es tú Luego vas con los árabes Allí Claro Ahí sí que hay un nivel A tus habilidades Habilidades económicas Cabrón A mí no me engañes A ver si no se retira Tobía Y subimos a primera Y intentamos ficharlo ¡Qué buen balón! Pínchatela bien Velázquez Por favor Pínchatela bien Buena pinchadina Buena bola No eres egoísta Fideo No eres egoísta Pero ¿Cómo puede ser Que llega Fideo Arriba Con una soltura De la virgen? Una soltura De la virgen El Fideo Y venga ¿Qué fae? ¿Qué fae este gallo? Se señala la espalda ¿Eh? Sí señor Sí señor Se señala el once Pierde este piragües Pierde este El descenso Pierde este El chiringüelu Pierde este La fiesta de los fuegos Pierde este el pote Les cebolles Los nabos Los callos Fete Venga Tres cristiano ¿Pero a quién quitas? Ah De reserva Vamos Pincha otra bien Esa es Esa es Ay Qué pena Tío Qué auténtica Lástima Bien Pedrín Bien Pedrín Bien Traballado Bien Joder Ojo Grande Salva Maldonado Gracias por la sub Thank you Prueba Pa Qué mano Cabrón Qué mano Plon Metió Sí fideo Ay Qué pena Muchísimas gracias Por la sub Salva Maldonado Thank you Bien Bien Brooks Stompeando Estoy jugando más de la cuenta Sin volación Bueno Muchísimas gracias A todos los que os quedasteis De parte de Papi y Gaby Bienvenidos Podéis Seguidme si queréis Grande Paco Grande Grande Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ah y es verdad Que la cuña de Cristiano vive en Gijón Y es verdad Y es verdad Pues con más razón Tiene que venir para acá Joder Gracias por la sub Paco GG 44 404 404 Grande Que eso Muchas gracias a los que seguís por aquí Después del raideo de Papi Si queréis podéis seguir el canal Tenéis mi Instagram Y mi Twitter En Twitter siempre estamos tocando los cojones en general Si sois de Twitter Usas Os recomiendo que me sigáis Porque bueno Ahí hay bastante comedia Y en Instagram Pues oye Para el postureo Que tengo hoy un postureo de la hostia Que podéis entrar a verlo Un postureo Pero Hostia Acaba Había uno ahí que se llamaba Teto ¿Eh? ¿Sabéis lo que iba a jugar al Teto? Gente No creo que llegues Fideo No creo El pase fue una auténtica basura ¿Cómo estamos físicamente? Di María un pelín quemado Y Santos un pelín quemado Pero por lo demás Bien ¿No? Estamos aguantando bien el partido Gente En cuanto al físico No obstante Vamos a programar ya el cambio de Di María Metemos a A Pablin Metemos al Laurentino También Por André Vamos a dar también minutos a Gaspi Vamos a meter a Venga al Messi Catari anda Messi Catari Haz algo anda hijo Que no haces nada macho Lleves año y medio Para cambiar de posición De extremo a MCO Agáchatelo Que si jugamos Teto No 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 Feliz año André Sucu Feliz año ¿Dónde tenemos el próximo programa? Oh ¿Dónde lo tenemos? A ver Tenemos sede ya Hay copa Mañana Mira a ver Miércoles programa Espabila Espabila Oh mi máquina Miércoles programa Unos vasos y funcionar No me jodas Perdón Ya me min Me queda un cambio Tengo reservado un cambio Voy a quitar a Pedro Pedro fuera Entra José Linn Llenamos el Jovellanos Chaval Lo llenamos Segunda temporada Frank Estamos en segunda todavía Nos empata Es que esto es de puta coña Llegar Maese aquí Nos empata el Tenerife A mi me están Vídeos reaccionando O que cojones pasa Nada va Vamos Laurentino Bien A ver Messi Catari No sé ni para qué cojo En este fiche tío Me estoy arrepintiendo Cada instante de mi vida De haberte fichado Corre Lleguín Su puta madre Que para donde Memo Nos salva el Memo Hay contra No Fuera juego Gilipollas Bueno No llego el balón Siquiera Venga Laurentino Hijo Espabilina Va la última Hijo de puta Empate con el Tenerife Chaval Mierda de empate Me voy Llego y empate al Tenerife Te vi un gol de Vinicius De Scorpión Sí, sí En Twitter Pero eso y en otro modo Eso y en el En el Ultimate Team Aquí no tenemos a Vinicius Aquí tenemos a Santos Míralo Líder de asistencias Santos Joder Líder de asistencias Santos Posible cambio de posición De Esteban Rivas A ver A ver si subes 57 Sigues en 57 Bueno, nada Y es lo que hay ¿Cómo estamos en la clasificación? A ver Posiciones Quintos 39 40 Granada 40 Las Palmas 43 Elche 50 Almería La Almería no afloja El Almería no afloja Macho No afloja Ni pa' Dios Vamos a hacer uno de jugar momentos destacados Peña, venga Que hacía mucho que no hicimos todavía ninguno de momentos destacados Bienvenido Bienvenido a Brivan Bienvenido a Eduardo Bienvenido a Cerox Bienvenido a Chaviche Bienvenido a Mister Ardilla Itachi Juajá Ranec M. Metagroso Henry Yang Sori Mati Oson Lau Bienvenidos ¿Qué prefieres que el Sporting ascienda o que España gane el Mundial? Ahora mismo que el Sporting ascienda Venga, momentos destacados Estos sabéis que ya que nos van a poner aquí cualquier movida De cualquier minuto Y tendremos pues una opción de meter gol Ahí está En esta ocasión tenemos esta falta Vamos a poner que la saque Velázquez Y que la ponga pingona ahí Ponme la pingona Bueno La rematamos Ahora Esta jugada acabó Y nos pongo otra En el 19 A ver ¿Qué es esto? Ah, nos pongo una a defender No sabía que nos les ponen también de defender Ah, pero déjame la contra Perro Vamos a sacarla en corto Corto, en corto ¿Qué es el fideo ahí? Vamos, Guillermo Va, tío No me jodas Madre mía lo de los pases Hostia, qué buena está A ver Paré con Santos y gol Tío Y saca un pie ahí Que no te lo saca ni Ni Cannavaro ¿Qué es esto? Ah, claro, hombre Claro Claro Defiende esto Eh, defiende esto Hombre, no me toques los cojones Mira arriba Oh, me gaspi campos, tío De verdad Ah, ya hizo cambios Claro, si entró gaspi Mira qué parada, chaval Mira qué paradón Ala, a ceros Acabó Ah, vale Los de solo ataque Otro empate, tío Somos los reyes del empate Seguramente seamos los que más empatamos en toda la temporada Qué locura Qué locura Qué puta locura, tío A ver Posiciones Cuartos Siete empates llevamos Bueno, y las palmas Siete Ah, no Lleva ocho el Cartagena Lleva ocho empates Y nueve el Huesca Estamos ahí En el top tres De máximos empatadores Uy, espera Que tenía algo en el chat ¿Qué pasó en el chat? Di María Tranquilo Tranquilo, Fideo Tranquilo, Fideo Tú chill Que estás haciendo un temporadón de la Virgen, Fideo Un temporadón de la hostia Jugador juvenil se quiere marchar Pedro Bustos Va, Pedro Bustos, anda Voy subito al primer equipo No sé ni por qué Por pena te subo Te subo por pena, anda Ves basura, Pedro Bustos Jesús Zapata 65-89 A ver Cómo te mueves Jesús Zapata Último partido del año 31 de diciembre Cuidado Cuidado Soñaba con Stadia Grande, Guajén Último partido del año No hago rueda de prensa Contra la Andorra Vamos allá Vamos ahí André ¿En qué momento se agenció El brazalete de capitán? ¿En qué momento? Nada, André Si lo voy a volar por los aires Ese también No me está dando consistencia En el medio del campo Para nada Golazo de Vega Joder, es que Vega Sí que lo trabaja bien Vega sí que lo trabaja bien Amigo Debe de ir pichichi Pero destacado Pero muy destacado Del resto En cuanto a Mirlos Paradón ahora Del Memochoa Paradón ahora Del Memochoa Otra vez ¿Qué te es? ¿Play 4? No, no Play 5 Play 5 Maese Vega y el Rigen De Yuka No, Vega y Uno que encontramos libre Y que lo fichamos Cuando vendimos a Yuka Por 2 millones A Yuka lo vendimos Por 2 millones Al inicio del 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 Primera año ya En el primer En el primer verano Vendimos a Yuka Yuka no llegó a debutar Con nosotros aquí No llegó a debutar Gente Yuka Ni Campuzano No, Campuzano sí Campuzano sí que llegó a debutar Pero Pero vamos De Rises Bien Entra Bayawai Velázquez Bien Este Velázquez Por ejemplo Y un Canteranu Que nos salió Buenísimo Vamos Velázquez Buah, que parada Tronco ¿Conoces a Nur? No Carlos Castro Está jugando La Kings League ¿Qué tipo de coña hay? Una coña real ¿No te salía Bucks League En Agentes Libres? Pues no lo sé Lo que pasa es que Nos salió el memo Choa Y Optamos ya por el memo De frente No busque más Vamos Fideo La puta CPU Es irregateable Tío Es irregateable La CPU Al menos en dificultad En la dificultad Leyenda esta Sí hombre Mira que hueco Qué hijos de puta Qué hijos de puta Cuánto media Tiene ahora Ochoa 78 O 77 Creo Creo Por ahí más o menos Pero bueno Ya tenemos uno En la cantera Que va a Pasar por Por arriba Y por abajo Ochoa O sea Otro mexicano Que sacamos de la cantera ¿Tuviste algo que ver Con lo de Castro Y los Buller? Porque cuando lo vi ayer Me acordé de ti al instante No tuve absolutamente Nada que ver Yo nunca tengo Nada que ver en nada A la gente Salvo que se demuestre Lo contrario Pero yo nunca Tengo nada que ver En nada Eso ya sí Aitor ¿Qué pasa? Gallo Va, 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 va Velázquez más cansado Que Di María Con 20 años menos Y se la pela Velázquez fuera Estrellita estrellada Me estás jodiendo Saraui dentro Venga Laurentino dentro Venga Estamos dando Muchas oportunidades Al Laurentino Confiamos plenamente En él Plenamente En Laurentino Confiamos Jugador de los que ya no queden Vamos Vamos Vega Fideo Fideo Di María Fideguá Aparece en el momento En el instante En el preciso punto Espacio temporal Pa Pa Chirlar Qué fenómeno Coño Qué grande Fideo Ahora físicamente Ya tampoco Más quemado Como podéis ver Es que se acaba De meter Tres carreras De auténticos Locos Pero es que Cuidado Sí No Pero Chorbo Si estaba solo Dentro del área ¿Por qué no tiro? El pibe este Cambios Fideo Chill Entra el Messi Catari Gaspi Por Guacho Pedrín Por Josín Venga Castillo con 70 Ya eh Cuidado Cuidado eh Bueno porque Brook está No hombre No Bien Ferrúchala Eso oye Bien 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 Full simple Full simple Joder Una contra bien llevada Que acaba en gol Ya está Pelín Santos Bien Y cambio Y Al palo Al arguero Al palo Y la puta que lo parió Bombazo Bien Bueno chavales Bien Joder Acabamos el año con victoria Y entiendo que pasaremos a alguien Porque joder ¿Qué pasa aquí? Cuartos 43 A 4 del ascenso directo Informe sobre el filial A ver Vidal Este portero va a ser buenísimo Este pibe Ponce Cornejo Torres Pedrín Sánchez Este cuidado Neco Rivas Esteban Rivas Perdón Rubio Subiendo Subiendo Zapata ¿Tú qué Manín? ¿Tú qué es? MCO Regate Pase Y ritmo Bueno anda vale Villalba Entrenando Entrenando Subiendo Carrasco Al máximo ya esto Carrasco Gallo Venga Equilíbrate Y empieza a subirla No hay que subir finalización Si vas a ser delantero Manín Tienes que subir esa finalización Pero por lo civil o por lo criminal Ponte como quieras Vale Empiecen a salir los jugadores tedios Se abre el mercado Se abre el mercado Gente ¿Quién subió el año pasado? Eh Eibar Eh Bueno que te lo digo No me lo sé de memoria Eibar Alavés Y otro creo que había sido Eibar Alavés Y Levante Ahí están Eibar Alavés Y Levante Vale ¿Cómo tenemos la plantilla? A ver El memo Choa 75 Cubanazo Cediu Block Cediu Pichu 59 Pero se retira a final de temporada Le dejamos ahí Que se retire como una auténtica leyenda Dieguín Sánchez Cote lesionado Queda ahí un mes Todavía de baja Reventó el codo Brooks Como un avión Mujáis Bien Jordi Pola Cediu Mejorando Cali Está intransferible Pero es que se retira también O sea Allí es lo que hay Castillo Estille Muy bueno 17 años Figueredo 22 años Mejorando Guille Laurent Demuestra gran potencial Este pibe Cuidado Vamos a subir ya A los filigranes A 5 Y ya tenemos un jugo en total En el medio del campo Jonathan Baran Cediu Brajera Mejorando Pedrín Mejorando Taylor Cediu Mejorando André Empeorando Bueno Estilu Cedimos Y está mejorando Gomis también está mejorando Cediu Nacho Mendez También está mejorando Cediu Queipiño también Carrillo también Rojas también Di María Sigue aguantando el tirón Con un par de cojones Velázquez Sigue mejorando Acosta Es que este no lo usamos Casi Este casi ni lo usamos Y mira que tiene rasgos Y todo Y no lo estamos ni usando Saragui 5 de pierna mala Bien Pues ahora vamos a subir 5 de skills Si te parece Bien Pavlin Torre Filigranes Forma mala Hay que dar más minutos A Torre Hay que dar más minutos A Pavlin O eso O una cesión Igual le meto una cesión A Pavlin Torre De medio año De esa manera A FIF Este tío Cuando quiera Cuando quiera Acabará el entrenamiento 7 semanas Madre mía Orellana Este y otro que subimos Que también hay que ceder Y que está cambiando Adelantero centro Que no sé cuánto Y quedará 15 semanas Bueno El Huachín Santos Como un avión Jung Mejorando fuera Vega como un avión Bustos Que lo acabamos de subir Vamos a añadirlo cedibles Y vamos Mientras tanto Pone ahí que entrene Bueno Me está entrenando Ariete Noel Mejorando fuera Ortiz Mejorando fuera De cojones Además Mejorando de cojones Santamaría Y Gaspi Gaspi Tiene rendimiento alto Pues ahora Un poco de Filigraneo Gaspi Que con 3 No hacemos nada Milovanovich Mejorando fuera Y listo Cédelo al Racing No me jodas Bueno al que pueda Bruno Muy buenas ¿Qué pasa? Davison Un francés capitán Normal que sigamos en segunda Es que se lo agenció a Cote Tío Y es verdad Vamos a quitar esa mierda Vamos a ponerlo Al memo Funciones Capitán Memo Choa Eh tío El capitán Era Cote Lo que pasa Que se lesionó Y se lo agenció El Gabacho Y así Y así Gente Se abre el mercado Se abre el mercado Vamos a avanzar un poco A ver si hay Algún movimiento Pero Oferta de cesión Por bustos Vale No va a ser Cesión con opción a compra Y va a ser una cesión Por dos años Que tiene 17 Que vuele dos años lejos Pablo Torre No he disfrutado mucho Del fútbol aquí Así que me alegro de saber Pensado en cederme Caro Guajín Hay que date minutos Grande Kifo Afif tendría que subir Mínimo 5 o 6 de media Si pero Cuando cambie la posición Mientras tanto Es que no hay manera El Lopi no me avisó Que estás en directo Joder Pues llevamos Tres horas y media Grande Muchísimas gracias Kifo Por esos 5 ¿Esperáis mantener Racha de partidos? Que creo que podemos mantener Hay que subir esa moral Al máximo ¿Conseguiréis acabar Con la mala racha? Tenemos que intentarlo Pero Si me acaba de decir Que estamos en racha positiva ¿Qué coño me dice Ahora de mala racha? No tropezaremos Dos veces Con la misma piedra ¿Este ya velardo o guerra? ¿Ya velardo? Así es Generado por la play Yo no toqué nada No me disculpes a mí De que lo hice mal No, no Y él que te viene así Vale Vamos allá Venga Contra Granada Va Vamos, vamos, vamos Joder Empezamos ganando 1-0 Y nos dieron la vuelta Pero del tirón Y ahora va a entrar La Copa del Rey En enero también Va a entrar la Copa del Rey Cuidado Somos pelotina roja Chavales Jugamos en casa Vamos ¿Lo viste la Kings League? Sí De hecho en el directo de hoy Estuvimos reaccionando A todos los partidos A todos los resúmenes Y bueno Os lo puedo resubir a YouTube Si queréis Los recorto en plan Partido a partido Por si queréis Sí, venga Os lo subo Luego de noche lo hago Va Luego de noche lo edito Y lo subo Y pista No, al principio Estuvimos hablando Bueno, un poco de todo Y viendo lo de la Kings League Sí, sí, sí ¿Queréis que os lo suba? Venga, pues os lo subo a YouTube A la puta carta ¿Oíste? ¿Cómo más lo queréis? ¿Qué más queréis? Luego tienen 3 visualizaciones Y 2 likes ¿Eh? Luego yo entro a los resubíos Digo, a ver que ¿Cómo van los resubíos? 20 likes Digo, bueno, pues nada Esto No le importa a nadie Le importa Pero bueno, no pasa nada Porque me seguís en Twitter Y en Instagram Y eso está bien Vamos Venga, hay que meter un well-in Tíos, por favor Mirad dónde tengo la línea defensiva En medio del campo ¿Cómo cojones no nos van a pillar? Pero queda igual Hay que jugar así Hay que jugar Echaos pa'lante Echaos pa'lante Mira qué contra Mira qué contra Santos, ¿eh? Y Vega, ¿eh? Mirad qué contra tenéis ahí, ¿eh? Vamos, Fideín Vamos, Fideín Que no te alcanza a nadie, tío No te alcanza a nadie en velocidad La pones Pues sí Wendel Lo alcanzó Qué bien, Pedro Ahí Vamos, Fideo Esta es tuya Sí, hombre Con el tarreño, chaval Con el total tarreño Salvo el gol El prive Eloy, los socios ¿Pueden entrar a partidos De Copa del Rey? Mañana sí Mañana es gratis Pa' socios Todo pa' YouTube Bueno Entre hoy de noche y mañana Vais a tener Siete vídeos nuevos En YouTube, ¿vale? Si os parece bien A mí me parece bien Si pa' vosotros está bien Pa' mí también No 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 Hombre, no Ya empezamos Caradón Joder Ay Qué desesperación esto, eh, gente Venga, Diego Mira, chaval Y no soy quien a filtrar el último pase Pa' empujarla ya Y rebote Bien, Brooks Va, Pedro, va Vamos, Fidewa Tío, vaya control Que se marcó, eh Vaya controlazo Que se marcó, eh ¿Qué salió de arriba De Musiala? O flipe yo Es Itaconazu Sí que no me lo esperaba, eh No me esperaba ver a Guti Aquí, regenerado No me lo esperaba, la verdad No me lo esperaba Pero pa' nada, eh Ver a un Guti Rillen Aquí, ahora mismo En HD Oh, Dios Vaya taconazo, chaval Vaya taconazo ¿Qué pasa, Alvarras? Pues no lo sé Eso depende del Sporting Cada partido Fais, tío Eso Eso va Según ellos vean Depende del rival Hombre, si hoy Si nos hubiese tocado El Atlético de Madrid Habría que pagar Ya te lo digo yo Para que te hagas a la idea Bien, joder Bien Uno, dos, vamos Pero, claro Siendo así El rival que hay Y tal A lo mejor no Venga, va Por favor Tira un buen desmarque Que ya está Un buen desmarque Y te pongo delante El portero Ya está Se bugueó, tío De puta coña, tío Entres a jugar Y es que se queden Bugueados los jugadores Queden quietos Y das al de movete O al de pasar Y no hacen nada Hasta los dos O tres segundos después Como dicen Ah, pero si estás aquí Hola, ¿qué tal? Venga, Messi, Katari Venga, Messi, Katari Mira, vete a la puta mierda Hombre Vete a la puta mierda Joder Tú mira dónde la sapia, tío Mira dónde Él acaba de sapiar, tío ¿Lo ganamos mañana o qué? Pues espero que sí Me gustaría Pero va a ser difícil Cesión de bustos Cesión simple ¿O qué? Shensbury Cesión con opción de compra No, no Cesión simple Sí, sí La reventó a tomar Ya entiendo por qué simulas Es que ya Imposible jugar esto, eh De verdad Me la ponchi Me la ponchi La hostia Me gustaría dejar claro Que si no se cuenta conmigo Más a menudo Me veré obligado A replantearme en mi futuro ¿Tienes un hueco en el equipo? Guajín ¿Tienes un hueco en el... Pero si está jugando Todos los partidos Lo único que no está jugando De titular Pero está jugándolo todo Acuerdo de cesión Para tal Aceptar Dos añinos Vale Afif Opción O sea, nos dan ocho kilos Por Afif Rechazar Venga, hombre Messi Catari vale más Messi Catari vale más de ocho Y además no me interesa venderlo Oferta De cesión Pablo Torre Bérgamo Calcho Vale Cesión por un año Vale Vale El Aston Villa También Joder Cesión Corto plazo Vale Velázquez 61 millones de euros Rechazar 61 millones Los dan por Velázquez Cuidado Cuidado la chiflada Oferta de cesión Por Orellana El PSV Hostia, como me gusta Que vaya para el PSV Me gusta mucho Que vaya para el PSV La verdad Ahí va a hacerse Buen futbolista Memo ¿Qué pasa? Gracias por contármelo Ya están preocupados Están preocupados Perden un partido Están preocupados Ahora empiezan A desfilar jugadores ¿Qué pasa? Hander Poca broma Que se vienen Con los maletines ¿Qué tal? Daniel Feliz año Tarfino Y Cote Lesionados De última hora Para mañana Cote también Para mañana Está fuera Cote El Opie ¿Cuánto queda El Oviedo Porras? Pues no sé Yo creo que perderá Pero no lo sé Bustos cedido Y el Bergamo Calcho Acepta Por Pablo Torre Pues venga Yo acepto A los dos Y el que vaya Para donde quiera Que elija El destino Me da igual Venga Peña Partido contra la Zaragoza Vamos a hacer cuatro horas En directo Yo creo que Igual Después de este Paramos aquí Que tenemos mercato Además Y lo dejamos ya ¿No? ¿O qué? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Va ¿Qué me decís? Os pregunto Yo os pregunto De putuchil Y vosotros me decís En plan Bueno Pues sí Pues no Dicen Va Pues sí Pues igual sí Pero igual no Pero igual sí Mira que contra más guapa Balón aquí abajo Desmarcamos Y hasta allá Ya tardaste ¿Ves? En mi mente Era espectacular Pero Voy, voy Unai Voy, voy Es que el mercado Y un momento interesante Para el próximo directo Empezar ahí Joder No os parece Bien Fidewa Bien Vamos Guillermo Joder La Daila ahí Ya tirar con Di María Solu Chaval Dios Como me china Nada Nada De manera Es que además Si queréis que os suba Todo eso recortado Necesito poder editarlo Y editarlo Necesito tiempo Que yo mañana ya trabajo Entonces Igual me pongo editarlo ahora Y os lo voy subiendo ya Ahora del tirón Y ya que quede ahí Vais viéndolo cuando queráis Si os parece bien Si os parece bien Claro Que si no No me da tiempo a todo Queréis que suba Los resúmenes Partidos Queréis que os suba El modo manager Queréis que tal Solo necesito tiempo Para meter mano Eso ya sí Bueno nada Estamos jugando bien Estamos teniendo ocasiones Pero Estamos teniendo ocasiones Cero tiros Cero oportunidades Grandeloy Grandeloy Haciendo la de gallego Mentir más que hablar Va Velázquez Va Va Guillermo Bien Memo Una parada Hostia que despeje Fuera juego Estaba Brooks Enganchado Vaya mierda Vaya mierda Gol Mujadiz con amarilla Además Si No Eso fue No lo pongo Ahora Hombre No me esperaría Menos Del mayor Vendehumos Insistir Insistir Plan de partido Insistir Y plan de partido Uy Uy que balón Uy que balón Si lo pones bien Aquí abajo Es que paso Es que paso Es que paso tío De verdad Son horribles Dando pases Esta peña Son horribles Pero horribles 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 No lo quito Que pasa Víctor Mira que lo podéis Haber llevado De vuelta El día que viniste A Ponferrada No 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 Notaba Tobía Bien Fideo Bien Fideín Empatando esto Bien Bien Gallo Bien Minuto 76 Voy a hacer otro cambio Tú aquí Tú aquí Tú dentro No es lo que está el fideo Si no llegase por el fideo Macho Puff Se la fumó De una sana Güey hijo Falta Ay no Era saque de banda Eso ya estaba programado Es si para si ya estaba programado Cuando yo entré Ya lo había preparado La CPU Pues estupendo Pues estupendo Pues estupendo Madre mía Venga Salawi Paradón Entro Corner Con 6 de añadido Corner Con 6 de añadido Brux Estás de coña ¿No? Estás de coña Colparadón Que acaba de hacer Este pavo Y pita al final Del partido La copa no nos interesa Gente La copa no nos interesa Había que tirarla Antes de cerrar el directo Para que tuvieseis tranquilos Y para que no hubieseis Ningún tipo de De problema Naná De locos La mano de Dios Macho Bueno Pablis Salpa El Bergamo Un par de años En cualquier caso Si nos hiciese falta Lo recupero Y ya está No pasa nada Torre Cediu Acuerdo para la cesión De Domingo Orellana Otros dos años Que sale para el PSV Y listo Bueno Tenemos partido Contra el Burgos El siguiente En un 20 de enero Así que Como ya os dije Vamos a dejarlo por aquí Estuvo bien No estuvo mal 3 horas 47 minutos De directo No estuvo mal Gente No estuvo mal No sé quién habrá por ahí Para que hagamos un Raideo Espectacular ¿Qué me decís? Por ahí A ver Aquí ni mandamos a la peña FSR Cuéntame O contadme Vamos Si tenéis algún colega Por ahí en directo O alguien que queráis Que os deje con él Os mando para allá Baza Venga Pues a Baza Está jugando Fortnite Venga Pues a Baza Amigos Muchísimas gracias Por estar aquí Un día más Una tarde noche más Tarde noche Y Pues luego Vais a tener vídeos en Youtube ¿Vale? Voy a ponerme a editar ahora Y mañana más y mejor Y es lo que hay Push Sporting Chao Voy a ponerme a editar ahora Y me ha Y ahora Voy a ponerme a editar ahora Y me ha Un día más Tarde noche más Tarde noche más Que el día más Tarde noche más Gracias.